Buenas, tardes, días o noches, desde donde quiera que nos vean Esto es el podcast de Pepys Music, episodio no sé cuál Y estamos aquí con el gran, gran, Richie, dedos de colibrí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es un chiste que traíamos yo y un amigo de Morrillos, güey, cuando escuchábamos canciones del Extrañando Casa ¿Qué pedo con este guato, güey? Tiene dedos de colibrí, güey Pues todos tocábamos bien rápido, Javier también, Luque también, todos, digo, dentro del instrumento Sí, güey, de repente lo escuchamos ahorita, o lo escuché, güey, no mames, está bien rápido eso Sí, sí, sí está bien así que te mamaste de velocidad, güey Bueno, yo tengo mucha curiosidad en cómo grabaron realmente el... ¿El Extrañando? Sí O sea, principalmente ese, es como que me intriga porque digo, ah, chis, de que los fills y todo Y luego la batería, tú, 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 tú Lo grabamos por aquí, de hecho, güey, bueno, no por aquí ¿Qué año, de hecho, en qué año fue eso? ¿En 2001 o 2000? No, en 2001 salió, creo que fue 99, 99 o 2000, más o menos, por ahí No me acuerdo exactamente el año, pero grabamos en un estudio No por aquí, pero pues por el área, que estaba cerca de Venustiano Ok Era un estudio de un compa que se llamaba Juampi, que él también tocaba Y era como una casa, eh... Juampi, 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 aquí... No sé, era como una casa ya vieja y había como obras de arte de su papá Y también había un estudio y este, grabamos ahí Y pues una chinga grabar, pero, pero sí, o sea Lo escuchamos ahorita y es demasiado rápido, pero pues era la onda O sea, era la idea en ese tiempo, pues era el punk rock, ¿no? ¿Ya habían grabado algo antes? Sí, ya había ¿Puedo salir también fanboy de esto? Ya, ya había, ya habíamos grabado, a ver, había salido una copilación, una compilación, compilación, ¿cómo se llama? Uh-huh Eh, que se llamaba Plasma Records Estaba Bull, Gomer, estaba usted Estaba toda la raza Toda la raza Toda la raza Estaban todos ahí, grabábamos para esa madre Antes hicimos un par de demos, a lo mejor en Matamoros, sí, creo que una o dos veces Dos veces Sí habíamos grabado antes, pero no así, o sea Y justo cuando, cuando hicimos el Extrayando Casa, antes de eso el Extrayando Casa ya estaba grabado Lo grabamos Ajá Aquí en Monterrey Pero ya al momento y a la hora de los chingazos fue de que no nos gustó como quedó No nos gustó como sonaba, no nos gustó como quedó En total, este, contactamos a un gran, gran amigo Guitarrista que te estaba produciendo y nos trajimos al vato para acá Enrique Ibarra, guitarrista de Garrobos Una banda acá, Trashersona, del DF, güey, productor Chingón No, vino y estuvo chingón Yo me acuerdo mucho cuando tocaron en el Roche, güey Cuando, cuando salió Extrayando Casa Estaba hasta el huevo, el pinche Roche, güey Le cabían a lo mejor, no sé, 80 personas o 90 personas en el Roche Estábamos así todos, güey Es una de las mejores tocadas que yo he vivido No fue cuando fueron dos tocadas, no Pues yo nomás fui a una Pero sí estuvo Creo que a lo mejor cuando fue al Roche fue cuando después Volvimos a tocarlos después de un ratito No, esto fue cuando salió extrañando, güey, o sea Estoy hablándote del Roche Sí, güey, sí, 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 sí No me acuerdo, güey, ya habla de Ad, güey Ya están tus eventos A lo mejor ni por el Roche, ya también estoy en Roche, güey A lo mejor fue en otra parte No, pero sí fue en Roche, la verdad Sí fue en Roche Este, pero yo me acuerdo que compraba Que compré en la compilación esta de Plasma, güey Este, y estaba en un chorro de bandas Y cuando escuché la canción de ustedes Que era Ideales Blancos Dije, a su pinche madre Ah, es que ahí estaba más rápido Estaba súper rápida la pinche No, era una mamada, sí estaba bien rápido Está con madre tocar rápido Sí A mí me encanta tocar rápido Yo no puedo, pero me gustó mucho escucharlos tocar tan rápido Nunca he escuchado a nadie tocar tan rápido Pero yo ahorita también, a lo mejor Tocar las ruedas en vivo, sí, es O sea, es rápido, pero también Se siente diferente, se siente chido ahorita, ¿no? O sea ¿Nunca han tocado con metrónomo? En vivo tocamos con metrónomo Ah, ¿sí? ¿Neta? Sí, güey ¿Por qué? ¿Por los samples? ¿Usan samples o no? ¿O nada más para organizar? No, estar mucho Para editar No, pues para que estar todos bien en sincronía Yo sinceramente siempre me pongo uno A veces me lo quito tantito y así, güey O sea, pero sí, güey ¿Desde cuándo tocan con...? Ya hace rato ¿Diez años? Probablemente, güey Probablemente un poco, un poco Diez años, un poco menos, a lo mejor Cuando, cuando estás, este, escuchando en vivo ¿Qué es lo que pides que te pongan los monitores? ¿Qué es lo que estás escuchando aparte del monitor? Digo, del metrónomo ¿La voz? ¿La voz? Mi guitarra La voz, guitarra O sea, la voz, mi lira Y traca, güey Ya, con eso Lo demás, no O sea, como quiero, está ahí Está ahí ¿Lo sientes? Sí Sí ¿Y qué tan fuerte tocas? O sea, ¿qué tan fuerte tienes el ampli? Hasta el tronco ¿Sí? Como debe ser Pero como quieras, tienes monitor Bueno, tienes sin ear ¿Tienes monitor aparte o no? ¿Tienes por todos lados? Sí, no, no, no Sí, a veces sí Es que también a veces depende de los lugares, güey Sí, a veces A veces son muy grandes o muy chicos O no sé, güey, o sea, a veces está difícil Pero sí, casi siempre in ear Y algo abajo Casi usualmente siempre abajo la batería, güey Ok Siempre necesito más la batería Obviamente, aunque esté el click Como que, pues, también para sentir ahí loco O sea, no sé, es como Me imagino que también es como estar escuchando música Estás huyendo chido Pues estás tocando chido, güey Claro Si traes ahí un desmadre, güey Pues estás todo incómodo Y va ahí Sí Sí Y por ejemplo, ustedes que tocan en todas partes, güey En todas partes ¿Te gusta más tocar en festivales? ¿O en bares? ¿O en lugares cerrados? ¿Cómo? Vaya Ahorita me dijiste que depende, ¿no? Depende Pues fíjate que no tengo como No, o sea, creo que nadie a lo mejor Tiene como un lugar en especial O en específico, güey Creo que cada cosa es importante Este, pero por eso Y como te decía Digo, hay festivales que a lo mejor hayamos repetido, güey Ajá Que como que ya son cosas chingonas No sé Fuimos a tocar en el 2017 Septiembre del 2017 Fuimos a España, güey Fuimos a España Nunca habíamos ido Y tocamos Nos tocó Nos tocó un show En un barecito bien conocido en Madrid El 15 de septiembre, güey O el mejor si era el 14, 15 de septiembre Y pues no había mucha raza, güey Porque pues aparte del barecito Estaba chavalón Y pero si había raza Estuvo cabroncísimo Y a lo mejor Son cosas, ¿no? O sea, a lo mejor si te puedes aburrir de una O sea, a lo mejor no Pero también pues está chingo Lo estaré haciendo todo lo que se pueda Siempre Claro Todo, todo, todo Siempre hay que aprovechar Todas las oportunidades, creo yo Si no estuvieras tocando ¿Qué estarías haciendo? O si no tocaras No tocaras la Estuviera muerto a lo mejor No, no sé, güey Muerto No, bueno, ahorita Ahorita nos andabas diciendo Que te gustaba mucho preparar comida O sea, ese cotorreo de lo de las carnes Ah, sí, güey, pues ya tengo Mira, hace poco Digo, ya sé que ahorita está de modo El pedo en Instagram Y hay un chingo de cosas Y la, 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 etcétera Y está chingono Hay mucha gente que tiene como esa virtud De poder ser creadores de contenido Como les dicen Y... Perdón Y... ¿Cómo se llama? Estoy hablando de comida Ok No, entonces Digo, ya después estaba haciendo como un recuento De la onda Yo realmente mi primera Mi primera chamba En restaurante Haciendo un restaurante, güey Fue Cuando División dio ese paro Cuando salió extrañando Casi dimos un paro Ajá Yo me fui a A chambear a A... Por ahí Ok Este... Y trabajé en un restaurante Y hace poco, güey Dije, bueno mames Pues yo ya tuve una experiencia De haber estado en un pinche restaurante Y aprender cosas Que nunca se me olvidaron, güey A tanto a la buena y a la mala, güey Este... Pero ya tengo 20 años En el... En el... Dentro del pedo Y sí, güey Eh... Tuve un... Tuve una... Un lugar, güey De barbecue Eh... Se llamaba Lucy's Estuve conmelo una vez Eh... Varios Era como la... Era una idea Eh... Pues no lo escucharon Pero... Pero muy, muy, muy clara Era la idea de Güey, a lo mejor Ok, el barbecue El barbecue No sé El barbecue Del centro de Texas Sí Entonces el hype Es la moda Y con madre Qué chingón Que haga como cruce de culturas Dentro del pedo gastronómico, ¿no? Ah, bueno Porque allá también venden Chingo de tacos Y ese pedo Que también hay que entre hamburgues De otro trip, güey Ajá ¿No? O sea, y... Y qué chingón, güey Entonces se hace cuenta que Eh... Yo empecé con ese trip Eh... Que fue como dos mil quince Creo Dos mil catorce Dos mil quince Eh... Pero ya le había dado O sea, ya había tenido Como que otro experimentido ahí Ya cocinaba Siempre realmente Cocinar siempre Fue siempre, güey O sea Aparte que siempre estaba gordo Con madre, güey Me gusta comer, pero Hace días platicaba con unos amigos Y estaba platicando que A veces había sábados Digo, yo soy de Matamoros Toda mi banda somos de Matamoros Orgullosamente, güey Eh... De repente los sábados En mi casa no había nadie Yo tenía... No había nadie, perdón Y eran las nueve o diez De la mañana, güey Yo me levantaba, güey Me iba a hacerme desmunchar, güey Y ver las caricaturas Yo, pues, morrí, güey Ajá, ajá Y no cocina gran cosa Pero sí me hacía unos huevos Y así de pan tostado Así, güey Un chingo de plátano con leche Y todo ese trip O sea Que yo me acuerdo siempre Este... Y pues sí, güey O sea Después me fui metiendo un poco más Dentro de esta onda Cuando abrí el negocio Y ya como que Por... Me ha dado, güey O sea, me ha dado un chingo de... De... De mal... De disgustos, güey Porque también te puteas Claro Emocionalmente y físicamente, güey Creo que a lo mejor Sí me ha restado algunos años de vida El pedo de estar ahumando Y esas madrizes, güey Este... Eh... Pero obviamente también Cuando tuve yo ese lugar, güey Yo nunca lo vi como algo De que el barbecue Texas barbecue Que ahí te traigo una gorra De... De estos compas Ajá Que los güeyes hacen Este pedo muy cabrón, güey Y yo realmente Desde el principio Mi idea nunca fue hacer Ese trip O sea, respeto mucho La raza que tienen Como esta filosofía Del pedo tejano Hostia, no sé Esa trip, güey Sí, mano Pero yo cuando lo oí Se dije, güey ¿Cómo podría ser? O cómo puede ser Si el barbecue Se hubiera inventado aquí Entonces se da cuenta que Pues empecé a usar cosas mexas, güey Lo regionalizaste Pues como mexa Como que las salsas barbecue Lo hacía con chiles secos Y con pasta de tamarindo Y... Y puras lo que eras Y... Con madre Y posaba mucho Como que me trataba de usar Algo de... No sé Como cosas locales Digo, tanto de Nuevo León Y Tamaulí Pues sí A veces orégano A veces comino Entonces... ¿Qué es lo que más te gusta preparar, güey? Yo también A mí me gusta mucho hacer carne, güey Este... Soy fan de la pinche carne asada Y siempre que hay chanzado Pero... Hay cortes que me salen mejor que otros Y hay cosas que... ¿Sabes qué he comido hoy, güey? No Que es que mi comida Es que mi... ¿Sabes qué es mi comida? No sé Mi comida Mi comida al día, güey De que tortillas, güey Así en la lumbre Con aguacate y pedazos de queso Claro Y si eso, güey A veces chingos de cosas ahí, güey Y de lo que estoy haciendo Pues me gusta compartir lo que hago, ¿no? Claro Este... Y a veces sí Pues solamente si estoy con alguien así O estamos con... O sea, a veces no como, güey También esto es tan madre Está bien cabrón Que de repente estás haciendo carne Para la gente que va a ir la chingada Y el pinche... Los olores y la chingada Y al último ya no te dan ganas de comer Pues este fin de semana pasado Que no sé cuándo salga el episodio Pero este fin pasado Hace un año Que perga Que fui con unos compas Unos buenos amigos Me invitaron a unas cabañas ahí Como que... En un cerro y así Este... Y... Había una compañera Y nos quedamos hoy domingo Y dije, no, pues amasamos todo de una vez Pero ya nada más calentar el domingo Porque el domingo nos vamos a estar crazy Y es un chingo de carne, güey Ajá O sea, como para 7, 8 personas Pero era chingo de carne, güey Ajá Eh... Y literalmente fue de que Pum, pum, dos, tres taquitos Y ya O sea, no... O sea, no, nada, güey Ya Ya Disfruto mucho cuando... Cuando alguien me invita a comer Para una casa o algo así Bueno, joder, güey No, o sea... Oye, ¿y consideras que es más difícil Estar en una banda O tener un restaurante? Está bien difícil Tener un restaurante con una banda, güey La neta, la neta... Sí, güey, o sea, la neta, güey Yo me agarré... Tuve socios, güey Eh... Yo quise... O sea, yo personalmente quise Aventarme el tiro, güey Eso es el... Es el... Pues, güey, neta el suicidio, güey La chingada Sí, es muy difícil, güey O sea, yo neta literalmente Recuerdo alguna vez Haber ahumado Y haber salido... Volado, güey Y ir en el avión Y entrar al baño Y regresar Y a mi asiento Sí, ese pedo Le olía mezquita, güey Le olía humo Sí, sí, sí Y es que está chido Con los dedos llenos de grasa Y de carbón Que pues te bañas y todo Pero te quedas Sí, sí, sí O sea, a veces Si te mancha La raza que le da Y tiene negocios Sabe, a veces Si abusas, güey Ese pedo te deja, güey, mal A mí una vez, güey Me acuerdo Me acuerdo mucho Porque fue cuando sacamos El secreto, güey El Hello Fest Este festival Me invitaron a A poner el catering Atrás, güey O sea, en el VIP ¿El catering para artistas? Para artistas Y con madre, güey, ¿no? Estuvo chingón Creo que me contrataron Para 300 personas Fue algo así Con madre, güey Entonces ya tenía yo el equipo Luego, etcétera Ya tenía como que mi team Mis ayudantes y así Entonces Me acuerdo que Estuvo con madre Porque me aventé el tiro Y aparte Fue el Hello Fest Cuando vino Flaming Lips Creo que vino Flaming Lips Y vino este güey El vato de Strokes Como le vienes que te hay Ludacris También fue ahí Que chingón Está con madre, ¿no? Digo, pero yo siempre Puedo ir a tocar, güey O sea, para mí Estaba como en otro trip Bueno, si Hazme cuenta que mi Como que Sí Muy personalmente Pero a veces Cuando estás en ese pedo O sea, división minúscula Y la música no existe, güey Es un mundo paralelo, ¿no? Es otro pedo Entonces Como era comida Para 300 personas Y realmente no tenía Como un negocio, güey Porque Pues usualmente Cuando tienes un Tipo de negocio Siempre se empieza Como por el ahumador Después dónde conservarlo No hay como que O sea No ocupas una estufa Es diferente, ¿no? O sea, es diferente, güey Este Duré como tres noches Sin dormir, güey Más o menos Hace cuenta que Me acuerdo que Desmontamos el domingo Yo empecé como Desde el jueves Jueves, 10, 10 Sábado, domingo Sin dormir Me dio una chinga Desmonté todo Con madre todo, güey Y me acuerdo que el domingo Estaba aquí división Porque había sacado el secreto Bueno, estaba aquí Javier, güey Que habíamos sacado el secreto Y íbamos a hacer promo aquí, güey Ajá Que promo Pues ir aquí En las televisoras Y en las estrellas de radio Y moverle, ¿no? Tantillo Este Y Y me acuerdo que Hicimos una carne asada Porque a mí me había sobrado Algunas cosas Hicimos una carne asada Y comimos y todo Y después el lunes Había algo Y de repente El lunes en la mañana Amanecío con un dolor O sea, me empezaron a hablar ¿Cómo se llama? Este, los gangues, güey Ok Aquí dije, güey Medio gripa, güey Porque aparte, güey Ya se cuenta que El Hello Fest Fue el sábado El Hello Fest Fue el sábado Y yo dormí el viernes En el Hello Fest Dormí en el piso, güey ¡Hala madre! Para estar, o sea Literalmente Pues en el piso, güey Dos sillas, ¿sabes de cuenta? Dos sillas Ya estabas ahumado Porque estaba ahumando ahí, güey Porque eran chingos de comida, güey ¿No? Entonces Sí, era un chingo Este Que a fin de cuentas Me acuerdo que le acabé dando comida Como a Más gente, güey Le acabé dando comida O sea, sí serví como Casi los mil platos No mames Sí, más me fui preparado Porque dije No, güey, 300, güey De repente pasa así Cuando vas a un festival Que es de que Oye, no, güey Pues dice el jefe de seguridad Que si le mandas 50 órdenes De que Espérate, güey Y a veces tienes que hacer Tienes que ir visto Tienes que ir visto para eso Pero obviamente no estabas solo tú Tenías más gente Que te estaría Estaba yo de dos vatos, güey Para mil gentes Para mil gentes Como para Algunas 600, 700 personas Porque mucha gente dobleteó, güey Obviamente yo sí me doy cuenta, güey Este Ah, entonces Dose cuenta que pasa esa onda, güey De 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 carnazada Vamos el lunes a algo Creo que era Televisa Estábamos en Televisa, güey Y Y yo me había empezado a dar Como los ganglios Y después me dolió un chingo, güey Y después el martes Fuimos a otro lugar Hasta que le dije Estos güey, ¿sabes qué, güey? No me siento chido, güey Me siento mal, güey ¿Qué pedo? Creo que es gripa, güey Este Y fácil, güey Fui a unos similares Que está por mi casa Que, güey, ahí, güey Fui a una farmacia, güey Y me dice la señora, güey De que Ten las defensas bien bajas ¿Por qué? Y ella expliqué y me dijo Güey No hagas eso, güey Te puedes morir, güey O sea, qué pedo Estaba un infarto, güey O sea, no estás muy lejos Ni muy cerca Pero, o sea, este pedo Te provoca algo muy duro Y después yo le con un amigo Que es cardiólogo Y me dijo, güey Estás loco, güey ¿Por qué andas haciendo eso? Y yo de que, pues No, pues que fue algo exagerado, ¿no? Sí, güey Porque a veces A veces te toca, sí O sea, sé que hay mucha raza Que sí se lo da Yo ya no lo volví a hacer, güey Nunca, güey Sí me he desvelado a veces De que una noche, ¿no? Trato de dormir, güey Ya siempre trato de dormir Después de ese pedo Porque sí son chingas, güey O sea Claro, güey Imagino que la raza Que tiene negocios Y ya producen mucho más Que hay varias razas aquí Que ya tiene Tus barbecue joints Y venden un chingo, güey Obviamente ya tienen un team No es más raza Pero es una chinga, güey O sea, no es como La gente dice No, es que es muy tardado Como que la gente Que más o menos sabe Que ya ha probado, güey Que no tienes idea De lo que te metes ¿Y qué es lo que más te gusta hacer, güey? O sea, vaya De azar ¿De azar? La neta, todo, güey ¿Sí? O sea, ¿no tienes un platillo favorito tú? No, me gusta todo, güey ¿Eh? Sí ¿Y algo que no, güey? ¿Algo que digas tú de que nada Me hace pedo, no me gusta Ah, eh El No soy muy fan del borrego Y esas son ¿Ah, la neta? O sea, sí me gusta, güey Pero Cabrito, o sea Ah, el cabrito me encanta, güey Pero por decir El borrego ese que venden en Toluca Que sé que está chingón Pero, güey, su madre Está bien heavy, güey Está muy fuerte, güey Sí, me acuerdo una vez que pasamos por ahí Y no Íbamos con división Y pasamos por ahí Y nos comimos un consomé, güey Güey, olíamos ese pedo Como a los tres diez, güey O sea O sea, por ejemplo Muy cabrón O sea, la virrea no te gusta A la virrea, sí La virrea, sí Ajá Pero de, de, de Cabrito, ¿no? Perdón, cabrito De chivo De chivo, güey Eh Fíjate que yo me trabame una vez Porque una vez que La primera vez que fui a Guadalajara Fui de morro, güey Ya tengo familia Y mi mamá se enfermó con virrea, güey Ya Y después Y después Y después fui a Tijuana Y probé una virrea de res Súper cabrona Es más, es más Sí, o sea Generalmente la virrea de chivo Es como debe ser, güey Pero la virrea de res Está padre Es una que otra cosa Si vas a lugares así Más tripiados Como Oaxaca O no sé, así Si te cuentas cosas Que ni me puedo comer Una, una iguana O algo así No, por decir En Oaxaca Yo vi En el mercado Vi unas tripas, güey Y estaban muy saladas, güey Nomás por eso no me gustaban En el Matamoros Los tacos de tripas Están mamalones A mí no me gusta la tripa, güey A mí sí, güey ¿Sí? ¿A usted le gusta la tripa o no? Nunca la han probado No, no la he probado No la he probado ¿Tú, güey? No Yo no estoy muy seguro Es como Un chicharrón O sea No 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 se sabe a otro trip Es que Es que honestamente Bueno, allá es suave, güey O sea, creo Pero no estoy muy seguro Como barbacoa Mira, güey Mamás, esto no sé Es un intestino No sé cuánto es un intestino Donde va la popis Donde va la popis Así es, así es Creo que Creo que ya no me llamó Mucho la atención Dicen que está arriba Yo nunca he probado Yo nunca he probado No se me antoja Pero no me acuerdo Quieren de División Mandó un video ahí No me acuerdo si fue Tenemos ahí Obviamente Como toda la raza Los grupos de WhatsApp Insta y así Mandó Un video No sé si ya lo vieron De como una raza Ahí no sé dónde Polonia Un pedo así Que se están comiendo Como la Zacate Cuando come Me cae en el primer estómago ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Sí lo viste tú? No, pero sí sé ¿Verdad? ¿Cómo, cómo? ¿De cuenta que la vaca Supuestamente las vacas Tienen cuatro estómagos? Ajá, ajá Entonces, ¿de cuenta que Como que la sacan en el primero Y todavía tiene como que Pasto Y se lo come la raza? Ah, la verdad O sea, se está comiendo caca Que todavía no se ha hecho Pues no es caca No todavía no es caca Todavía no es caca ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es sacate ¿Es sacate? Un poquito Es sacaca Sí, caca Sí, sí, güey ¿Qué es loco, güey? ¿Qué es lo de caca? Saca de vaca ¿Qué asco? El café que se recatecen ¿Qué es caca? Ah, que es de murciélago, güey También, ¿no? Ah, que no sé De murciélago Sí, es de murciélago Es como de caca De gato, ¿no? De caca De murciélago La pincha pandemia ¿Por eso fue? ¿No podemos murciélago? Sí, es de murciélago Perdón Cuidadito, por favor Y ahorita la guerra chinga Sí, güey Es chévere Eh, güey, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Eso, eso me haces brindis ¿Cómo? Se haces brindis Brindis por allá Por, por Tuve Nintendo, güey Era lo máximo, güey ¿Nintendo? ¿Nintendo? ¿Nest? El original El pinche robot Y la pistola Y el guante Y todo lo feo Sí, güey ¿Tuviste muy bien, güey? Sí Era, era Tengo mucho ya Tengo ya mucho ya Sin darle, güey Porque también, neta Pues, a veces Quiero hacer algunas Otras cosas Porque, neta, sí te quita Un chingo de tiempo Digo, con madre Por la raza que ahorita Hace feria ese pedo No hay chuga raza Que le vas con la madre Oye, güey ¿Tú que eras gamer Así de, de, de De los noventas? ¿Ochentas, noventas? Yo también Bueno, late 80s, ¿no? Late 80s, early 90s ¿Juegos favoritos del NES? Así que un juego Que dijeras Ah, se mamó este juego Contra, güey A la ver Contra, güey Contra Metroid Está con madre, güey Legend of Zelda Nunca lo pude pasar, güey Pinche Zelda Pero Metroid, güey También ¿Cómo se llamaba el otro, güey? Mega Man Ah, toda la saga de Mega Man Claro, güey Bueno, Punch Out Puta, güey 00, 00, 00, 97 ¿No? ¿Cómo era? No me acuerdo El 007 Pero era de 64 A esa madre, ¿no? No, güey Estoy diciendo El pinche password Para llegar a Mike Tyson De punch out 0, 7, 7, 7, 3, 5, 9, 6, 6, 3 Un aplauso Estaba bien cabrón Contra brutal wey Oye wey y luego este Estaba el Mike Tyson punch out Pero luego este wey de Mike Tyson Se metió en pedos y cambiaron El juego wey le pusieron a otro mono Un Mr. Dream un wey wey bien guapo Pero y wey porque se metió En pedos de que no tenían permiso de poner el personaje No fue cuando le mordió La oreja a alguien no no fue antes De eso No tuve acusaciones de Con una morra Después del NES ya no tuve nada hasta el Playstation Brutal wey FIFA Tomb Raider Tomb Raider wey estaba cabrón El otro wey Oddworld The Exodicy cabrón No había un chingo de juego Y también en compu le di bastante Diablo le di chingo wey Doom Age of Empires le di todo ese pedo El Star Wars Starcraft Starcraft lo jugué muy leve Pero si lo bajé en algún momento Y lo jugué pero como que no lo entendía Xbox también tu wey Buscamina Solitario Solitario Y de repente te van a ser jugando y bajo un juego wey O sea hay que proceder que todavía lo bajo y como quiera está en mi cuenta bajo no sé Mortal Kombat o Injustice 2 Mortal Kombat Y lo paso tantillo y me quedo un chingo de tiempo y después digo wey en el cero y digo no hombre ya lo borro Pero como que ahí está como que no sé qué pedo que archivo es pero pues ahí está entonces con madre y los juegos de putazos los mejores ¿En cuál armas? ¿La armas en el Mortal? Eh... En esa madre en el pinche ahí en el... No maquinita que... En la maquinita wey yo era bien pinche callejero wey Morro wey Sí nada Estaba del pedo Es que aquí tenemos una maquinita de Mortal Kombat wey Tengo mucho que no pero yo me acuerdo de morro wey me acuerdo de morro eh pues toda mi familia es de Matamoros y haz de cuenta que mi abuela materna vivía en el centro y mi abuela paterna tenía un negocio en el mercado Juárez que estaba a dos cuadras de ahí wey en el mero pinche centro Entonces andaba ya no sé wey me dejaba ahí wey estaba la vex y andaba en un ahí wey allá o el mercado ahí entonces ahí wey cerca de su madre había unas maquinitas wey Y ahí no sé y si con ahí me iba a jugar un pinche cincuenta bolas jugabas todo el día wey Con toda la raza y con los morrios que andaban vendiendo y cosillas con los morrios que vendían chicas y wey juntaba con toda la raza wey Oye wey y como empezaste a tocar? Vaya antes de división tocabas con alguien más o no? Ves tu pedo wey antes de división Luke y yo teníamos una banda y yo cantaba lo que tocaba la batería wey Ok No, no es broma wey Pero, como todo el grupo no va a pelear Pero, pero, estaba con madre wey Y era Luke wey, yo, Peke, otro compa que él era mi amigo wey y su primo era el guitarrista y el bajista wey porque el bajista y el guitarrista eran hermanos Que el guitarrista wey, mi compadre Eric, un amigo, el bato falleció hace algunos años, no pues ya hace un rato wey Guitarrista, su hermano el bajista Luke la batería, este compa el Peke que era el primo de ellos, teclado y yo no Ok Se llamaba Figment Figment que tocabas? Que tocabas? Que tocabas covers, cobras de The Cure Ah que chido Cobras de Green Day Esa está, está bien raro la pinche Si wey, este, y después empezamos a caer rolas ahí, puras babosadas Y, y como te metiste a la división, no sé, vaya, a lo mejor no como contestiste, pero como empezó? Fíjate, eh, yo a Javier y a Kiko los conozco desde que tengo 7 años Ok Y después ya, o sea ya después del tiempo, digo, en ese tiempo, mi mamá y una tía de ellos, y no sé si mi tía, la mamá de ellos, pero una tía de ellos y mi mamá estuvieron juntas en la academia Y es que antes era de que en lugar de, de, de secundario prep, pues iban a estudiar de que mecanografía y hechos para ahí Sí, sí, como técnico, no cuentas? Sí, sí, para, mi mamá trabajó en un banco y así, y había estado con una tía de Kiko y de Javier Este, y nos conocías, nos conocíamos desde morro Ok Entonces cuente que después me los empecé a topar en los, en los shows Ok Javier y Kiko, eh, los weyes se juntaban con raza metal ahí Que yo todavía no conocía Estás hablando que tenías 15, 16 años Teníamos 16, 17 Ok 18, no, no, más, como 18, wey 18, 19 porque ya estaban, ya estaba la raza yéndose a la universidad Ok Eran como varios años de universidad Ya tocabas la guitarra para ese entonces? Eh, ahí empecé a tocar más o menos Ok Este, yo empecé, me hubiera encantado tocar, wey, a los pinches 9, 10 años Pero así yo, digo, nunca, nunca tuve la inquietud Sí me gustaba la música, wey Tengo bien grabado MTV, cabrón, así marcado en mi alma, wey No sé, si lo hubiera dicho a mi papá, probablemente el wey no hubiera entendido Y pues creo que fue un buen momento, o sea, me hubiera gustado a lo mejor haber aprendido más morro Porque así que más morro, a lo mejor mi, mi, mi mano hubiera, hubiera, hubiera crecido diferente, wey Claro, wey Si, no, no va a su poder, wey, o sea, está cabrón, hay cosas que ya no mames, o sea, eh, y empecé a tocar, wey, porque teníamos esa banda, wey, y enseñábamos en mi casa, wey, en mi casa en Matomoros, que todavía está ahí, es su casa, wey Gracias Que ahorita es una casa bien locochona, porque mi papá es gallero y tiene galles y... Así cuenta que, así cuenta que en esa casa, eh, atrás había como un salón, tipo salón de fiestas, wey, que la idea de esa casa iba a ser un gimnasio, wey Porque yo estuve en taekwondo de desmorro y mi jefe iba a ser un gimnasio, y la verdad Nunca hizo ni madre, pero hizo como el cuarto, y ahí era como un, 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 una sala, un salón, no te cuento, así una, una madre con, con pintado de blanco, wey, con pinche piso gris, así, un guacalón atrás de la casa Y ahí ensayábamos, ok, entonces cuando ensayábamos ahí de repente vi que había liras, wey, que el vato este que tocaba Eric, wey, mi compa, que era el que tocaba, pues ahí después tocó otra guitarra y este y había liras, me acuerdo que había... Había una pibi, como la que está ahí, pero la color madera, había una washroom amarilla, que era de otro compa, de Miguel Andrete, un compa ahí de Matamoros también, y había... ¿Qué otra cosa? Había otra lira, wey, había, no creo que había tres liras ahí, y después las empecé a agarrar, wey, y no me ni madre, no podía, no podía, no podía, hasta que dijo mi compa, mira, haz este pedo, wey, o sea, haz, o sea, literalmente ese wey me dijo cómo hacer un power chord Y ya de ahí, es que haz un power chord, sabes todo, wey, o sea, de que, mira, haz con este pedo, a la verga, y después ya supe que con este dedo podías tapar, ¿no? Y ya, pues ese, wey, fui bien feliz cuando descubrí... La mejor arma que podíamos... Fui bien feliz cuando descubrí las octavas, no podía, no podía, hasta que un día no sé por qué chingados, wey, o sea, ya cuando ese pedo fue ese tiempo, ese tiempo, pues ya estaba hasta, ya estábamos bien clavados, yo estaba bien clavado, wey, en el pinche punk rock, wey, o sea... O sea, todo, desde pinche old school, pero más que nada en ese tiempo, wey, pues lo que, lo que estaba saliendo en el momento, pinche 9FX, eh, Novi's Running, Strong Out, mi banda favorita, Strong Out, mamá lo nuevo, Face to Face, también, de mis tops, todo ese pedo, entonces, eh... Una octava de que, ay, cabrón, así es, a la verga, de que... Pero el tipo se hizo por error y la verga... Sí, como por error, y como, y hasta que dije, a la verga, y si son sonidos de ese tipo de música, wey, como... Está bien cabrón, o sea, me acuerdo la primera vez que escuché, no sé, no recuerdo qué rola, pero mucha raza lo hace que está como que... Está la rola, wey, y está una octava de este lado, y la octava al otro lado, siendo como la pinche armonía... Es una quinta, sí, sí, es una quinta... La quinta, se escucha bien cabrón, wey, ese pedo, wey, no mames, wey... Y el punk se escucha súper verga, wey... Es súper verga, wey, o sea, no era una mamada, wey... Pinche caótico, wey, es una cosa bien... Sí, o sea, y nadie lo hacía, o sea, y lo que estaba bien cabrón que sí había, wey, o sea, ya habíamos pasado mucha raza por muchos géneros, wey... Este... No sé, wey, en ese tiempo... Yo bien me había clavado un chingo con Ministry, cabrón, y Nine Inch Nails... O sea, me gustó un chingo primero el metal, y después como, después de escuchar metal, wey, me clavé mucho con ese pedo... Y ese pedo raramente fue como lo que me llevó a... Como al punk, wey... O sea, porque... Porque de repente, wey, pues en las tiendas de discos donde estaba un disco de Nine Inch Nails, de repente también había un disco de Minor 3, y la verdad... Entonces, wey, pues había muchas cosas, no sé, Green Day fue algo muy cabrón, wey, para mi generación, wey, creo que... Como para una... Como dice el Fat Mike, como para una generación fue una irmana, wey... Para nosotros, wey, para bandas como la mía, wey, y muchas razas, Green Day fue el pedo, wey... Wey, pero Green Day es un caso muy especial, porque no nada más fue para tu generación y la mía, wey... Porque a mí también me tocó, me tocó de mucha, de mucha video, Basket Case, esas madres, wey... Pero luego en el 2000 le tocó a otra generación, wey... Sí, no, y ahorita se hace una mamada, wey... Ahorita, ahorita... Y allá con American Idiot, no mames... Sí, sí... Que yo los vi aquí, wey, yo vi a Green Day como en el 94, 95, cuando salió Duki, wey... Los vi en San Antonio, wey... Mamalón, o sea, increíble, wey... Y después... Los vi aquí cuando vino American Idiot... Ajá... Hombre, estaba llorando casi, wey... Sí, a huevo, wey... Sí, bueno, Green Day está con madres, wey... Imagina... Bueno, ustedes también traen el mismo pedo, wey... O sea, ustedes también ya leyeron a dos generaciones música, wey... Que es una cosa bien cabrona, wey... O sea, ¿cómo se reinventó Green Day, wey? ¿Se me explicó? ¿Cómo entró a otra cultura musical en los 2000, wey? Cuando venían del 94... Sí, wey, yo creo que también mucho del pedo es... Digo, son muchos factores, pero también el pedo es el rol a chingones... A huevo, sí, sí, sí... Son un rolón... Definitivamente, claro, wey... Claro, wey... O sea, si a veces, wey, los pitches... O sea, si a veces hay rolillas ahí que, wey, qué pedo... Pero bien producido, aptas, de que con... Se hagan un rolón bien producido... Como una banda que toca con madres y hace un putazo fulminante, wey... Y canciones buenas, wey... Sí, claro, wey... Estábamos hablando la vez pasada... Hace poquito un amigo mío y yo... Pingo... De la rola esta de Grindel... De Jesus of Suburbia, wey... Que es como un pasaje de un chingo de cosas, ¿no? Muy cabrón esa rola, wey... Está bien cabrón la rola, wey... Este... Cómo reinventas una banda de una canción de cuatro acordes, wey... Hacer una... Como una pieza teatral, haz de cuenta, wey... O sea, están muy cabrones... Sí, el que salió después... Donde viene... Twenty One Guns... Ah, sí, sí, no me acuerdo cómo usan ese disco... ¿Century Breakdown? Andale... Ese no está tan... Bueno, ese lo hizo Borch Big... Que productorzazo, wey... Sí... Eh... Pero... O sea, no está tan cabrón... Si hay una que otra es una chingona... Pero suena mamalón, wey... Sí, pues es que ese, wey... Es... Es garantía de que vamos a tener un disco bien grabado, ¿no? Sí, wey... Pinche... Green Day, una chulada... Sí, wey... En los 90 estados... Todo chingón... La neta... Sí, sí, cómo no... ¿Tuviste alguna... Algún momento de epifanía musical en donde dijiste... ¿Sabes qué, wey? Ya me vale verga, wey... Voy a agarrar una pinche lira... Voy a... Voy a ser músico, wey... Sí... O alguna banda que haya escuchado que... Salud... Salud... Eh... No sé, wey... No, wey... ¿Cuándo dijiste? ¿Sabes qué? Voy a ser músico... Sinceramente, wey, de cuenta... Cuando supe que tenía la oportunidad... De a lo mejor venirme a Monterrey... Por algo... Por alguna razón... Que ya no iba a ser... No iba a ser a estudiar, wey... Pero... Eh... Como con tal de salirme de donde estaba, wey... Oh... Fue también como por ese pedo... Digo, que no sé qué iba a pasar... Porque también era... O sea... Me vino y después regresé... Y era el gusto... O sea, que... Wey, pero... 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 ¿Cómo se vinieron todos para acá? Eh... Aquellos weyes... Kiko y Javi se vinieron... Primero se vino Javier... Después Kiko... Después Luque... Después yo... Luque y yo estuvimos aparte... Luque y yo nos hicimos bien compas... Porque por la banda, wey... Y naturalmente nos hicimos amigos... Y hacen... Y... Mejores amigos... Ok... Este... Todos, wey, ¿no? Pero por decir... Eh... A Javier Riquico los conozco de... Pues antes... Y Luque también estaba en la misma primaria... Donde estábamos todos, wey... Ok... Yo y Javier estuvimos juntos... Te decía que lo conocí a los siete años, este wey... Porque nosotros estábamos juntos de segundo de primaria... En el mismo salón... Toda la pinche primaria, wey... Y después nos empezamos a topar, wey... Y se empezó... En mi casa nos juntábamos... En mi casa era como que la pinche casa de reunión... Y la peda y la fiesta, wey... Entonces ahí ensayábamos, wey... Y estaba en la terraza... Y yo en la... En la cochera ahí como que un patiecillo... Un... Un gardencillo... Como unas piedras volcánicas... Y ahí se sentaba la raza, ahí caía, wey... La silla... Y las amigas... Y los navios de Gamigos... Y la chine... Entonces pues también como para nuestros jefes... Para mi mamá en especial, wey... Pues estaba más verga de estar ahí, wey... Que estuvieras en... Que estar ahí en la calle... Porque Matamoros... Pues ya sabes que te puedo decir... No, usted siempre ha estado... Bien cabrón... Entonces se hace cuenta que... Empezamos a juntarnos, wey... Y después... Yo ya... Empecé a agarrar las aldilas... Y ya empecé a tocar guitarra... Ya empecé a tocar rolillas... Ya... Y ahí después... Compré... Me compró... Mi mamá me regaló una Les Paul Studio... 1992... Negra... La compramos en un poncho... En... Cruzando el puente viejo... Un puente ahí de Matamoros... El puente que sale extrayendo casa, wey... Los que salen extrayendo casa... Cruzando ese pinche puente... Había una gasolinera... Y un punch-up... En ese punch-up, wey... Comprése a Les Paul... Ok... Que bueno regalás... Este... Y costó bien barato... Como... 200 dólares... Jala madre... Wey... Y me la putearon... Está guardada... Me la putearon... La mandé con... ¿Dónde la tiene? Sí... La mandé con un wey... Con un... Laudero que me la... Restratear... El wey le elijo el cuello, wey... Me la... O sea... Sí se puede tocar y todo... Pero no... No es lo mismo... No wey... No sirve... Eso no se le hace una guitarra... Allá tengo ese... Y tengo una Gretsch... Eh... Guardada... Este... Y... Y ahí empecé a agarrar a salir... Empecé a tocar... Empecé ya como... Como a hacer power chords... Como que ya... Empecé a tocar rolillas... Y después nos empezamos a juntar un chingo... Un chingo en la casa... Y... Y está con madre esta historia... ¿Te das cuenta que fue a tocar Cuervos de Malta... A Matamoros, wey... Con AF... Fue... Fue Cuervos de Malta a Matamoros... ¿Qué pedo? Fue 95... 96, wey... Fue Cuervos de Malta allá, wey... Al pueblo... Y nosotros ya nos juntábamos... Ok... Y División ya tocaba, wey... O sea, División era Kiko, Javier... Y otro compa que se llamaba el Risas... Mario... Era un bajista... Era un vato... Hace cuenta que... Saludo a mi compadre... Era el vato... Hace cuenta que... Kiko y Javier... Pues como skatepunks... Y ese vato era Meral... Ok, ok... O sea, tu chamarra biker... Pero largo, wey... Pero porque se llamaba Risas... Si era Metal, wey... Así, así hace cuenta Risas... Así, así no se ríen, wey... Y ese, wey... Hace cuenta, sí, así... Meral, así, wey... Ahora se reía... Y ese, wey... El bajista después se salió... Por X o Y... Y nosotros empezamos a... Echar más ganas... Ok... Estos, wey, se vinieron por acá... Y ya había aquí como una escenita, wey... ¿No? De ese pedo... Si... Y... Estos, wey... Ya habían tocado... Yo me acuerdo de haberlos visto... Una o dos veces... Iba a los ensayos... O a veces ensayaban en mi casa... Con nosotros, con nosotros... De que... No, pues... Eh, wey... Échanse de ensayar... No, pues sí, cagaban en mi casa, wey... Pues es su casa... De que... Eh, Sayo, Carnita... Obviamente, Carnasada... Che, es todo el pedo... Con madre... Este... Entonces, fue... Va a Cuervos de Malta y a Matamoros, wey... Y toca en un... En un barecillo que veía el rocker, wey... Este... Y ese bar era de un tío de Luque, wey... Se llamaba Louie and Louie... Y ese tío de Luque era vocalista de una banda de blues... Que se llamaba Río Grande, wey... Ok... El... El gordo... El gordo... Lo... Se... Se escribe Lauren... Lorán... El... Lorán se apelaba... Le decían un gordo Lorán... Luego era como un culto ahí, wey... El rock en Matamoros... Pues, wey... Aparte no había nadie... O sea, quién va a ver... Y tenía el barecillo ese... Y fue a tocar Cuervos... Y llegamos ahí... Este... Y tocó otra banda... No me acuerdo quién más... ¿De acá de Monterrey también? Sí... Y empezamos a cotorrear, wey... Y después... No... Creo que Kiko ya estaba acá... Pero se habían ido el fin de semana... Javier estaba allá... Y la chimpum pum... Ahí... Reventón con los cuervos de Malta... Acabamos en mi casa, wey... En Matamoros... Mi casa era la casa de fiestas... Acabamos en mi casa, wey... Los otros cuervos de Malta... No sé de dónde se fueron... Pero... Jonazo fue con nosotros... Ok... Se fue este wey... Que no era Jonazo... Era Joni... En ese tiempo... Este... Joni... Ya tocó... No, wey... Cuando yo vi a Cuervos de Malta... Ahí que tocaron, wey... A su puta madre... Tocaban bien cabrón... Tocaba bien... Ya tocaba bien... Ya tocaba bien cabrón... No fue la wey, wey... Fue otro... Otro vato... Pero me acuerdo que fue... Este... ¿Cómo se llama? Iván? No... Iván Tamés es el hermano, ¿no? ¿O es el batería? No, no, no... Iván Tamés... Ruli... Ah, Ruli Tamés... Sí, sí, sí... No, Ruli Tamés... Ruli Tamés... El bajista no me acuerdo quién era... Dijo nada... No, ve... Hombre, wey... Sí, sí, sí... O sea, dije... No mames... Se mamaron... Y los buenos fuimos a... A la casa... Y justo esa vez, wey... Que estaba este wey... Y que estábamos ahorrando el pedo... Ahí Kiko me dijo... Oye, wey, qué pedo... ¿Por qué no te metes acá a la banda, wey? Que yo ya tenía la guitarra, wey... Y ahí... No me acuerdo cuándo fue la próxima vez de ensayo... En mi casa... Pum... Y ya la fui ahorrando el pedo... Y también fui viendo cómo Javier lo hacía, wey... Porque yo, pues era... Javier ya tocaba, wey... Javier tenía tocando... Algunos... ¿Qué te gusta? Probablemente dos, tres años más... Javier ya tocaba la guitarra, wey... O sea, ya... Ya trachaba... Ya había tenido una banda de Deathmatter... Y la chingada... Entonces también vi cómo... Entonces ya también vi cómo le hacía ese, wey... Y le quité el alma también... Ah, wey... Sí, pues es que así... Así es, wey... Para eso vas a tocar cuando eres músico, ¿no? Para ver cómo tocan los demás... Y poderte... No, y la neta, wey... O sea, sin que sea mi amigo y sin nada... Que muchos pueden decir... No, que... Como dicen siempre la mamá... Desmayalo... Wey, la neta, wey... Javier es de Morro... Componía bien cabrón... Es muy bueno, wey... Wey, la neta... No, no porque sea... Y neta, gusta con madre tener amigos, wey... Gente cercana, wey... Que admira... En toda tu vida, wey... Que cromes, wey... Sí, wey... Que matos que están bien cabrones, wey... Ya sé que hay muchos compositores bien cabrones... Pero neta, este wey... Se pasa de lanza... La vez pasada cuando fue... Hicimos... Sacamos una cheve, wey... Y presentamos la cheve... En el Ajusco... En la casa de Hoss... De... De Kilanniston, wey... Este... Y después hicimos dos fechas, wey... Ahí... Presentamos la cheve... Yo me quedé de dormir... Porque vendimos barbecue ahí también... Y después me regresé con Javier a su casa... Que... Hola, que está viendo por allá... Me está abocando ahí... Este... Y tenemos una cheve... Ahí... De esas... Y ahí... Pues nos empezamos a mamar, wey... Y, wey... Me enseñó una libretita... Que de hecho le tomé fotos, wey... Con canciones... Bien viejas, wey... O sea, hay canciones de división que escrib... O sea, hay canciones de división que probablemente... Están estrellando casi de efecto... Y a lo mejor... Sirenas y la chingada que tienen... Que escribió este wey... Es un putazo... Ajá... Sí, wey... Neta, bien cabrón... Ah, wey... En el... Me estoy regresando, wey... Pero... Había... Creo que había una o dos rolas, wey... Ay... ¿Cómo se llama esa canción, Monqui? Tú te la sabes, wey... We, we, wey... Que salimos a jugar... ¿Cómo se llama? Vamos a jugar... Vamos a jugar, wey... Esa no la sacaron ya nunca, ¿verdad? Ni nada... Está bien difícil, wey... Así... Sí, wey... Así como esa había un putazo de otras canciones... No, y la neta, wey... O sea... Tanto como... 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 Como Javier, wey... Ahora que grabamos, wey... Grabamos un par de rolas... Eh... Para... Ya estamos haciendo un disco, wey... Pero vamos a hacer un formato diferente este año, wey... ¿Qué van a hacer, wey? ¿Cómo? ¿Cómo la...? No, pues realmente en vuelta grabamos cuatro rolas... ¿Es un EP? Eh... Vamos a tratar de sacar como... Varias... Unas... ¿Cómo la están haciendo ahorita? Un sencillo... Un sencillo... Vamos a estar grabando... Y grabamos cuatro rolas... Y la neta, wey... Todos están bien... Tocando bien cabrón, wey... Qué chido... O sea, Luke está bien macizo... Toca bien chingón... Pinches... Arreglos y escalas bien cabrones, wey... Kiko, wey... Está bien pinche... De pe... Mamalón... Sí, es muy bueno, wey... Yo lo escuché aquí porque... Vele, ¿no? Guitarista también es muy bueno, wey... ¿Sí? Sí... Muy chingón... Este... Kiko está... Está enseñando con... Con... Otra... Pum... Pinche R y la madre... Este... Toca bien bonito ese wey, wey... Toca bien bonito... Kiko... Sí, wey... Sí, le pega con madre... Y sabes qué, wey... La neta... Desde siempre... Ese wey... Le pegaba bien fuerte... O sea, le pegaba de una forma... A la tarola... Y al bombo... Es que es lo que yo digo, wey... O sea... Desde que yo lo vi la primera vez, wey... O sea, desde que yo lo vi la primera vez, wey... O sea, desde que yo le pegaba... Yo tengo una teoría... No sé si la compartas conmigo... Hay bateristas... Yo me supongo que has tocado con muchos bateristas, wey... Hay bateristas que tocan muy bonito... O que tocan muy bien técnicamente, wey... Pero que no... Se ecualizan cuando tocan, wey... Sí me explico... O sea, que le dan... Pichos platillazos en chinga... Y de que no, espérate, wey... Sí... O sea... Si le puedes dar así, pero... Realmente no has tocado con tantos bateristas... Tengo muchos amigos bateristas, wey... Pero así cuando ensayo con alguien... Wey, me... Me... O sea... Prefiero ensayar con Logic... Que la ver en la compu... Ah, wey... O sea, me siento bien extraño, wey... Ajá... Sí, wey... O sea, neta, te lo juro que está cabrón... Ya sabes como esa ma... Está mal porque es como una maña, wey... Te haces esa maña... Este... Y sí, también... Digo... En Monterrey está llena de músicos... Bien pasados delante... Sí, sí, sí... Hay muchos músicos muy cabrones... De todas las edades... La verdad... Sí, 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 sí... Este... Que esta vez... Ay, pues ya, wey... Se cuenta que... Entré a División, empezamos a ensayar... Y después empecé a venir a Monterrey, wey... Y empezamos a tocar ahí... Una casa... Una fiesta en el Tec... Y después de que... ¿Picaron piedra machín, wey, ustedes? O sea... La neta... Vaya... De los grupos que salieron de Monterrey... Lo estaba platicando la vez pasada en otro podcast... No me acuerdo con quién, wey... Pero yo creo que de los... De todos... De todos... De toda la... De toda la racha que vino después de la avanzada regia... Del... Noventa y seis... O la chingada, wey... Yo creo que ustedes fueron los que yo... Los veía todos los... En el periódico siempre, wey... Van a tocar aquí... Van a tocar acá... Van a tocar acá... Y luego pas, 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 pas... Y luego los escuchabas y la chingada... Y yo decía... Estos weyes van a salir de aquí, wey... La neta, wey... La neta, sin mamar... Cuando fuimos la primera vez al DF, wey... El que fuimos al foro, la hice a tocar, wey... Ya había una escena bien pasada de lanza, wey... Y todos tocaban bien cabrón... De que... No sé, wey... AXP, wey... Gula, wey... Big Spin, wey... 301 Izquierdo, wey... Ula Espuma... Todos tocaban la raja madre... Pero nadie cantaba en español... Y de cierta forma, a lo mejor difícil... Pero yo sí... O sea, yo sinceramente a lo mejor... No está mal que lo diga... Pero yo sí lo veía, wey... Decía... Guau, wey... Pues somos los únicos, wey... Sí... Obviamente no... Había más raza... Pero yo decía... Somos los únicos que estamos ahorita en este momento... A punto de poder sacar algo, wey... Aparte, estaban súper amarrados, wey... Yo me acuerdo cuando los había escuchado en vivo antes del Extrañando, wey... Decía... ¿Qué pedo con estos vatos, wey? ¿Cuántas veces ensayan al día, wey? Si estaban bien cabrones, wey... Si estaban muy, muy cabrones... Es que Javier y Kiko ya tocaban, wey... Sí, sí, sí... Y Javier y Kiko ya tocaban... Y estaban amarrados, wey... Cabrón... Esos, wey, nacieron amarrados... Y después... Pues Luque se amarró con madre, wey... Luque también era baterista... Creo que también... Como por ser baterista, wey... Tenía como una idea de lo que es una base, wey... Este... Y pues, wey... Creo que también los años y la chinga te... Te... Sí, te preparan, wey... Te preparan... Yo, ahorita, como les he contado hace rato... Yo ahorita, wey, estoy tomando... Tratando de tomar tiempo perdido, wey... Porque a veces sí he tenido momentos... Donde he dejado de tocar... Por decir, ahora que fue el pinche robo este, wey... ¿Qué te parece, Richis? Hacemos un... Un este... Una sesión rápida de preguntas de Instagram... Sí, wey... Sí... Ok... ¿Qué fue, qué? Ahí va... Nada, hola... Primera pregunta, ¿cuál es tu rig, wey? Tu rig... Tu rig... Ampli... Mi rig, ahorita... Que ya cambió... Ya va a cambiar... Pero es una SG negra... SG estándar negra... Dos mil siete... Que me vendió un compa de aquí... Bien borracho... Hola... Hola... Una SG muy chingona, wey... Una Les Paul... Que me dio Gibson... Les Paul Classic... Pero esa ya la voy a guardar por otra... En mis pedales es... Un Tuner Boss viejísimo... Que tiene como veinte años, wey... Pero está con madre, wey... Ok... Lo amo... Mi afinador... ¿Qué afinador es? Un Boss Tuner Blanco... Romarek de siempre, wey... Esa madre... Saludos a Roland... Saludos a Roland... ¿Cómo estás? A Roland de los años... Rolando Mota... Esa madre... El Tuner, wey... El Tuner... Un One Player Tube Tape Echo... Ese Delay Mamalón... Un One Player Spring Reverb... Mamalón... Un Chorus... Hoy te traigo un Electro Harmonix... Que no soy tan tan fan... Pero... ¿Cuál es? Es el Nano... El Nano Clown... El Nano Clown... Más o menos... Es que ese... Si te agarras por ejemplo... El Small Clown... O el Neo Clown... Esos si se van como que un... Un pasote para arriba... Están bien chidos, wey... A mí me gusta mucho... Pero es un chorus análogo, no? Analógico... Tengo un compresor ahí... Que me regalaron... Pero no lo he usado... Pero no soy tan fan de ese pedo... ¿Qué compresor es? No sé... Una marca rara como China... Es que si no dice USA... Si no dice USA... Como que dices... No, 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 no... No, no, no... Es más de chiste el vato... Bueno... A veces... A veces traigo distorsiones... A veces no... Realmente yo me conecto directo... Y agarro el food switch... ¿JCM? JCM 2000... A muchas veces no le gusta... A mí me gusta... Por la funcionalidad... Porque pues son dos distors... Y el clean, wey... Entonces... Claro... Pues el... La lista de ruedas de división... A veces varía un chingo... Desde ruedas pesadonas... Hasta unas baladas... Hasta... No sé, wey... Me tomo una pastilla... Soñare... Y de repente... No sé... Algo más pesado... Afinado en drop C... No sé... X... Que hay una rola afinada en drop C... Y hay rolas en re, wey... Entonces... Pues... Algo funcional, wey... ¿No? Ya... Eh... Yo creo que ya voy a cambiar... Quisiera cambiar... Porque ya también... Ya, wey... Siempre están madreados... ¿No? Nunca es lo mismo... Ya... Ni tú traes mi ampli... Oye, ¿y tienes alguna guitarra... Que sea como que tu... Top... Tu favorita, o algo así... Tengo una guitarra guardada... Que es mi favorita... Que cuando me robaron... Una vez, wey... La primera vez... Fue la única guitarra que quedó... Y esa guitarra... La amo... ¿Qué es? Es una... Gretsch, Duoyet... Prefender, wey... 2001, wey... Ok, ok... Sin Bixby... No, perdón... Con Bixby... Con Bixby... Mamalona, wey... O sea, suena cabrón... Le he abusado, wey... En varias... En varias... En varias fechas de división... O sea, en vivo y así... Pero ya después de una muy mala experiencia, wey... Que ojalá te mueras... Dos malas experiencias... La última... La última... Que ese pedo... La primera... Pues se metió en mi casa... Un hijo de puta... Que no sé quién, wey... Porque también se llevaron más cosas... Pero esta última... Fue un wey que jalaba con nosotros... Digo, no... También no... No quiero decir mucho... No puedo decir mucho... Por ética de todo... Pero... Pues... Un chingo de raza... Supo, wey... Que las cosas... Estaban empeñadas... ¿Qué? ¿Qué pincha...? O sea, nomás en México... Que tu guitarra te que empeñe tu guitarra... Bueno, mamá... Nomás aquí, wey... Güey... Está bien loco... Esa discrepancia de que tú no... Tú... De que no puedo decir mucho por ética... Pero este wey le valió... Total... No, yo sé que... Yo sé que el wey le valió verga... Pero realmente fue... O sea, ya me da... Me da como... Me da como trip... Regresar a esa semana... Tan pincho oscura, wey... Sí... ¿Sabes? Podemos ensayar, wey... Para meternos a grabar estas rolas, wey... Fue una... A fin de cuentas fue una experiencia bien chingona... Pero iba a ser una experiencia muy difícil... Porque... No había canciones, wey... No había ni verga... Este... Javier a veces tiene cosas... Javier llegó como que con algunas... Algunas rolas ya, wey... O sea... Que sé que tiene ideas, ¿no? Y así... Este... Empezamos a llamear... A sacar las rolas y así, etcétera... Este... Y ese pedido iba a ser una semana antes... Pasó ese pedido... De un putazo que no te imaginas, wey... Claro... No, y aparte nosotros acabamos pagando todo, wey... Porque tuvimos que pagar el empeño, wey... O sea, fueron ustedes a la casa de empeño... Esa es mi guitarra... Ah, bueno, cómpramela... Dimos, o sea... Tuvieron que comprarlas otra vez... Bueno, obviamente... Sacarlas... Un putazo súper barato, ¿no? Sacarlas, sacarlas... Pero cosas bien pendejas... O sea, la Les Paul que salió este fin de semana... Que estaba un día de que se perdiera, wey... La empeñó por dos mil seiscientos pesos... No, o sea... No, no cae en el palo, wey... No, hay raza que le roba a sus pinches papás... Gracias a su familia, wey... ¿Qué te puedes esperar? Sí, claro... Nadie tiene esa necesidad... Hay que robar lo normal... Baterías... Cobre... Lo normalito... Ancianas... Cobre... O sea... Sí, un clásico... Ceniza... Fierro viejo, wey... Fierro viejo... Platitas... Oye, wey... Cuérdense... Oye, wey... Explícame más o menos cómo estuvo ese pedo, Richie... O sea... Ustedes... O sea, se perdieron... No, vas a cuenta que nosotros tocamos... Nosotros tocamos en el DF, wey... Tocamos en el Pepsi Center... Ahora en diciembre cerramos la gira de División... Que estuvo verguísima... Eh... Neta, gracias a Dios... En el pinche DF... Hermoso, wey... Siempre nos va bien cabrón... El DF es... Me encanta, mire... Porque siempre... Saludos a la gente al DF... Siempre comes con madre, wey... Sí... Bien barato también... Este... Sí, está con madre... Eh... Muchos amigos también, wey... Muchos amigos... La gente en el DF... Mucha raza... Eh... Tocamos ahí y el equipo se quedó allá... Le iban a traer por acá, wey... Pero tengo entendido que hay un pedo ahorita, wey... Que tienes que presentar como algún tipo de documento o factura... Que te piden ya como en los lugares... Eh... En las... En las paqueterías... En las paqueterías cuando son cosas... Ah, sí, sí, sí... Porque era un chingo de cosas, wey... Eran... Eran... Cuatro guitarras... Dos bajos... Eh... Sete platillos... Tarola... Eh... Tres pedaleras... Eh... Un... Un... Un Avalon... Eh... Era, pues, un buen equipo, ¿no? Entonces... Pues... Eh... Yo empecé... Yo empecé a pedir el equipo, wey... El justo el 27 de diciembre... Porque esta Navidad pasada vino mi hija, wey... Yo tengo una hija de 17... Ok... Este vino mi... Mi hija, mi familia, mi... O sea, mi jefa, mi sobrinita y así... Vinieron aquí a pasar Navidad... Y estaban aquí y ya quería tocar, wey... Porque... Eh... Eh... Tengo un nuevo proyecto que estoy haciendo, wey... Que sí lo vamos a hacer, wey... Si va a pasar... Nos hemos tardado, wey... Pero es un proyecto con... Con... Soy yo... Eh... Logro por un francés... Yo, yo... Yo, his... Yo, Hanan de Insight... Ok... Este... Jun, otro compa... Eh... De... De Mexicali que el wey... Va a cantar... Canta... El wey... También tocaba la batería... Pero wey... Tiene una banda ahorita que se llama Silent... Y es como... Como... Post Wave Dark... Synth... Ese pedo... No sé cómo se le diga... Ok... Oscurón... Eh... Oscurón... Y un compa de aquí también... Eh... Chivas... Que toca en bandas de aquí... En Forever y ese pedo... Jarkolero... Este... Y traemos la idea wey... Desde hace mucho tiempo de hacer una banda... Grabamos dos covers wey... Y no nos hemos terminado... Grabamos un cover de The Dam... Neat, neat, neat... Y grabamos Whiplash de Metallica... La neta está bien cabrona... Y las íbamos a sacar en pandemia wey... Como por algo así wey... De hacer como todo lo... Por divertirte... Si no vamos a hacer una banda... Siempre hemos querido tener una banda... No vamos a hacerla a larga distancia wey... No pues yo grabo aquí wey... Y después toda la pinche raza... La empezó a hacer... Y la neta yo le dije... Estos wey... ¿Sabes qué wey? Eh... Vamos a esperarnos... Si wey... Le dije... Mejor para que la sacamos... Mejor vamos a esperarnos el momento justo wey... Para hacer rolas... No... Este... Y ya después sacamos una u otra... Que van a quedar chingonas... Eh... Ya wey... Ahorita... Ahorita no he estado haciendo... O sea no he grabado... O sea... Cosas así como en forma... Porque no tengo interfase... Pero he estado poniendo ahí el... El atraque logic... Y he estado enseñando... Secando riffs... Y... Y va a estar chido... Este... Madre... Y que más... Me fui wey... Me perdí wey... Pues... Pues eso... Wey... Es el proyecto que traes ahorita wey... Es ese proyecto wey... Pero todavía... Ya empezaron a enseñar... No hemos empezado a enseñar... Estoy sacando cosillas... Y les he estado mandando... Todos estamos con el mismo canal... Es que también teníamos... Wey... Siempre he querido tener una banda... Pesada... Ok... Ok... Toda mi pinche vida he querido tener... Una pinche banda heavy wey... He intentado wey... No se ha podido... No se ha dado... A lo mejor también ha sido el momento wey... Para mi wey... Para poder sacar riffs chidos wey... Que me... Que sienta bien... Y lo estoy dando por todos lados wey... O sea... Estuve... Afirando la guitarra en drop D... Drop C... Y standard... Y... Todo lo que te puedas imaginar wey... Y... Acabé sacando unos riffs en mi wey... Pues que lo que... Dicen... Dicen que no tienes que... No tienes que dropear... O sea... A mi... Igual... Igual... Igual rey... A lo mejor a lo mucho te mamaste... Pero en mi wey... Bien... Bien ahí apretadito... Wey... Suena con madre wey... Y si... Ojalá... Se llama... Se llama Goats... El grupo... Ya tenemos Instagram... Goats... Goats de cabra... Si... Está super verga el nombre wey... Este... Está bien satánico... O sea... Nada más con que sea una cabra... Está satánico wey... Si... Pues es dos... Dos... Tres... Dos... Tres... Es dos... Pues no es satánico... Pero si es dos... Dos... Tres como una oda... También el pedo de ocultista wey... No también con mucho pedo de... Ah no 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 me tienen... Te gusta ese pedo no? Si... Me gusta wey... Eh... Antes le daba más... Eh... Le daba machín... Si wey... Eh... Y me gusta y después... Fui encontrando... Encontrando como... Caminos... Ya no tan oscuros... Y... Y si wey... O sea realmente eso... Nunca le... Nunca le he dicho así como que... Abiertamente pero en mi familia... Eh... Eh... Había brujería wey... Ok ok... De ese pedo... De ese morro... O sea... Por parte de mi papá... Por parte de mi jefe... Yo tenía un tío que era brujo... Magia negra... Mamalona... Este... Digo... Yo nunca llegué a ese pedo... Pero... Lo veía wey... Crecí con eso... Lo veía un chingo de veces... Y después pues también entra el pedo... De las películas... Me hace eso... Son cosas wey... Entra el pedo de las películas de terror wey... El sci-fi... El horror... Y la música... Y Ozzy Osbourne... Y la verga... Y Alistair Crowley... Y Anton la ve... Y te clavas y empiezas... También es como un pedo de sci-fi... ¿No? Pero... Eh... Si... Si sci-fi... Pero no tanto wey... Alanto en la ve... Existió wey... Este... Si o sea... Digo... Me refiero como el pedo... De clavarte en leer mamadas de demonología... Y ese pedo... Que a fin de cuentas... Si tú lo quieres ver como sci-fi... Lo puedes ver así wey... Porque también es literatura... Pero si también a lo mejor... Le quieres rascar por otro lado... Y por ejemplo... Esto de la brujería... ¿Tuvo algún impacto en tu vida? O... No sé de qué forma... A lo mejor un psicólogo... No me pudiera decir wey... Porque realmente pues... Pues... Eh... Pues a lo mejor sí wey... Yo lo vi de morro... O sea... Y lo veía un chingo de veces... O sea... Había un chingo de botas... Un chingo de listones... O sea... Había como hacían cosas... Yo digo que eso deberías de ser... De tu banda de metal... Hablar de eso... Entonces... Si... Puedes sacar la brujería... O sea... Haría... Estaría con madre... O sea... Un brujería... Un brujería... Un brujería... Un brujería... Un brujería... Un brujería... Así bien metalero... Un año me acuerdo... No sé si fueron... Creo que fueron mis bisabuelos... No me acuerdo si fueron mis bisabuelos... O totalabuelos... Por parte de mi... De mi abuelo paterno... Pero por ese medio... Este... Que los weyes fueron como fundadores... De las primeras yerberías en Matamoros... No mames... Y todas esas mamadas... Y... Y... ¿Cómo... ¿Cómo está el...? Algo así... De mejor estoy diciendo una pendejada... Pero... Si sé que esos weyes... Digo no sé cuándos... No me acuerdo ahorita exactamente... Cuándo se fundó Matamoros... Pero esos weyes sí promovieron bien cabrón... Ya... Es que aquí está lleno de yerberías... Bueno aquí en el centro... Weyes me encanta ir al mercado Juárez... Ir a comer cabrito... Ir a tomarle fotos a la Santa Muerte... Que no la respeto mucho wey... Pero como un pedo folclórico wey... Está cabrón el mercado Juárez... Lo amo... Si verdad es como un pedo folclórico... Y siempre compro inciensos wey... Y cosas... Y trips... Y hay un wey que vende chingar y media de cocina... Y está ahí... Y también el mesón estrella... Ahí digo... El mesón estrella TV... Estos no mames... Es la mamada... ¿Tienes de casualidad Santos así... De colección o no? Santos... Así de que... No wey... Fíjate que... Hace como... Vete que dice Santos... Una de las cosas como... Las cuales como que me... No me distanció como del pedo... Ocultista... Ocultista ni nada de ese pedo... Que... Digo... Pero wey... Como muleto... Un... Un... Un sacerdote cubano wey... Me puso un collar... Ok... Este... De santería cubana wey... O... Orisha o Yoruba... Como le quieran decir... Le dicen un chingo de formas... Y ese pedo me lo puso como en el 2011... 2012 wey... Este... Y no sé... Como que... Me puso ese padre wey... Y yo lo tomé como... 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 Como un muleto nada más wey... Y también con el tiempo... No me fui distanciando de ese pedo... Pero creo que ya llegué como al tope de cosas... De... Porque también... Empiezas a leer un chingo de cosas wey... Y empiezas a dudar de mil cosas... Y empiezas a volver... Si... Te puedes volver loco no wey... Este... Depende cuantas claves no... Si... Y... Si leí un buen de cosas... Estaba chingón... Nunca hice gran cosa wey... Vaya dije... Nunca hice un ritual... Esas nomadas no wey... Entonces era como por... Por conocer... Pero... Si vistes no... O alguno... Si llegas a ese veras y rituales o no... No wey pues eh... No... La neta no... Y no... No 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 me late... O sea prefiero hacerlos yo... Si alguna que otra vez... Intenté hacer una cosilla ahí pa' mi... Ya... Pero... Pero no nada nada mala onda... Y este... O sea es que está bien cabrón... Ahorita me empezó a acordar de cosas wey... No es que hay unos pinches libros bien feos wey... Oye... Es que muchas veces también wey... O sea yo no sé wey... Yo siento que de morro wey... No sé por qué chingados wey... A lo mejor también como donde crecí... Por donde crecí... Todo lo que pasaba en mi casa... En mi familia... Como ese pedo... Y matamoros... Como que... En algún momento me hice como bien adicto a ver... O sea a leer cosas... O ver cosas que me dieran miedo wey... Tanto como... Digo películas pues ya no hay wey... Ajá ajá... Pero si como que... No pues ya no nos da miedo a nosotros wey... Si o sea no... Pero si cosas de que de repente si... Si me culeaba wey... Si a la madre wey... Pero es que... Que chingados estoy haciendo... Hay un ching de cosas que... Bueno soy católico wey... Por teoría mi mamá súper católica... Mamá no me regañe... Mi mamá súper católica y todo... Pero... No y ahorita lo he contado hace rato a este wey... Que yo me empecé a clavar en ese pedo wey... De cierta forma... Eh... Me empecé a clavar... Eh... Un poco más... Porque yo desde morro... Siempre me pasó esa onda del parálisis nocturno... El sleep paralysis... Sleep paralysis... Ajá... Sí... El parálisis de sueño... Sueños vividos que se convierten... El parálisis de sueño... De que no te puedes mover y ese pedo... Siempre me pasó de morro wey... Bien cabrón... Y hubo un momento en mi juventud wey... Que me pasó... Bien gacho wey... Literalmente me jalaron las patas... O sea... Ese pedo no fue como... No fue como... Como un sueño... Yo lo sentí como un sueño... Y también era un momento donde... En mi familia había un chingo de pedos wey... No wey... Fue un momento muy... Muy... Muy denso... Muy oscuro... Este... Y de ahí se detonó eso wey... Y después wey... Con el tiempo... Yo empecé a clavarme en ese trip... Como para ver... Según yo para ver qué pedo... Para buscarle como por otros lados... Pero pues no wey... O sea no... Este... No es como que... Ibas a hablar con el fantasma wey... O el demonio o el muerto... Que supuestamente te está molestando en la noche... No wey... O sea... Así no es... Entonces haz de cuenta que... Después wey... Hace como 5 o 7 años... Ya después de que ya me había dado un chingo de cosas... Y... Y... Y trips... Eh... Conocí un compa... Por otro amigo... Conocí un camarada en paz descanse... Oscar Sensei... Que es un guitarrista... Ah... Sí, sí, sí... El año pasado falleció... Bueno... Eh... Muy chingón... Que wey... Psicólogo también... Me recomendó un libro wey... Eh... Bien chingón... Y ese libro... Pues está mamalón... Y me ayudó un putazo a ese pedo... Y se me fue quitando... Está cabrón... No sé si a alguien le pasa... A mí me ha pasado... Pero a mí me ha pasado... Pero a mí me ha pasado cosas bien cabrones... A mí literalmente... Me empecé a decir que me jalaban de la cama wey... O sea... Soñando y todo... Pero está bien culero... A mí me ha pasado a lo mejor unas dos veces wey... Y sí está bien culero... No wey... Bien culero... Yo una vez me fui a Tampico wey... Hace un chingo... Como en el 2008... Fui a Tampico un par de semanas... Porque fui a grabar unos weyes... Y me llevo un compa... Ajá... Y me estaba quedando en casa de ese compa... Y me empecé a dormir en el cuarto de... Como el cuarto de la plancha... Ajá... Que después me enteré que ella había fallecido a su abuela... Y en esa casa me pasó ese pedo como 15 días... Todos los días wey... No hombre wey... Te lo juro que... ¿Todos los días? Todos los días cuando me dormía... Todos los días y bien cabrón... No wey... O sea... Horrendo wey... Horrendo... Entonces... Digo... Sea lo que sea... Pues a veces... Hubo un momento muy cabrón wey... Que fue... Que no fue hace mucho... Fue como en el 2008... 2009 creo... Eh... Que estaba... Me estaba... Estaba en... Fui unos días a casa de mi hermana... Que vive en Macalingo... Y me estaba dormiendo en casa de mi jefe... En el cuarto de mi mamá... Wey... Mi mamá me depresó su cuarto... Y el cuarto de mi mamá está lleno de cruces... Y de diplomas de cuando fue a... A Jerusalén... Y no sé qué pedo... Y el papá... Y la madre... Y ahí wey... Empezaron a pasar cosas bien culeras... Entonces... Eh... O sea... Varias noches a mí me pasaron... Y yo decía... Wey... ¿Por qué es esto de aquí? Supuestamente aquí wey... Me están pasando las cosas... Pero no tiene nada que ver wey... Es otro pedo... O sea... No tiene nada que ver el... Ahí en la onda... O sea... Sí pero no... Este... Y empecé a buscar... Y empecé a leer de que ese pedo... Probablemente eran como principios de esquizofrenia... Me culié wey... Me culié wey... O sea... Dije... No mames... Este... Y después que... Que... Que conocí a Sensei... Y me recomendó ese libro... Lo compré wey... Y sí me hizo un paro... Es un libro como de ejercicios wey... Pero sí es un libro... De como una técnica o teoría mística... Para poder... No combatir ese pedo... Como para... Poderlo llevar... Por decir ahorita... O sea... Viene como te puede salir... Del cuerpo... Ok... O sea... Como un sueño... Estar al sueño lúcido ese pedo... Pero cuando de repente a lo mejor... Empiezas en ese pinche trance wey... Ahí explica... Que supuestamente... Pues no te puedes mover wey... Que está bien culero wey... Es porque su cuerpo... Tu cuerpo... O sea... Tu alma se quiere salir... Entonces ahí por donde... Yo nunca lo he intentado wey... Pero... Ya nomás me dejó ir wey... O sea... Ya me pasas y ya... Ya no te da miedo... No de repente... Te quedas que todo... Y siento como que... Estás volando wey... Como... Y antes me levantaba y decía... Verga no puedo wey... Como estuvieran... Como a la cama loca... Como estás bien pedo y... Pero no... Sobrio wey... Pero sobrio... Este... Entonces pues si wey... Digo... Y ahorita... Digo... Me sigue gustando... Está con madre wey... Eh... Pero... También pues me gusta... Leer de todo... Neto estaría con madre... Unas canciones así... Black metal... Sí... Fíjate... Fíjate que un libro... Un libro... Que me... Que me... Que sí lo sentí muy cabrón... Es un libro que se llama... Eh... El... Colección de oraciones... Colección de... ¿No lo sueño? No... Colección de oraciones escogidas wey... Es un libro de un vato... Que se llama Alan Kardec... Que es un espiritista wey... Este... Francés... Que es como el fundador del espiritismo... Y este wey... O sea... En teoría como... En teoría... Como en la... Cultura... Esta... Santería... Cubana... Lo maman a ese wey... Ok... O sea... Maman a ese wey... A otro wey que se llama Chico Javier... Que es brasileño... Toda esa onda... Eh... Si tú sabes más o menos de ese pedo... Tú tú que... Sí a huevo... 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 Entonces... Eh... ¿Qué te voy a decir? Está chingón... Tengo wey... Uno que otro familiar que le dan... Están más clavados... Yo realmente wey... Lo tomo como muleto... Lo tomé como cuando me... Nunca me ha pasado nada malo... Todo bien... Chingón... Este... Ahorita wey... Como que... Hubo un momento que sí... Sí me deshice de muchos libros... Como por... No sé wey... Preferí deshacerme de ellos... Ay... O sea preferí... Quemarlos... Como si fueran huijas... Preferí quemarlos... Que se cerraba como un capítulo en mi vida... Tío wey... Me sigue gustando wey... Este... Pero también hay un chingo de cosas... Bien cabrones wey... Eh... Hay un chingo de cosas... Naturales... Eh... Dentro del... Hablando ya... Pondiendo a lo mejor del ocultismo... Que puede entrar en el ocultismo... Y no en el esoterismo... Pero ya la onda mística y así wey... En México hay cosas bien cabrones wey... Sí wey... Tenemos una cultura bien... No mames... O sea... En México es una mamada wey... O sea... Lo que hay... Está cabrón... O sea... Vete a... A... ¿Cómo se llama? A Quintana Roo... Y Yucatán... Y ese pedo wey... Y es también cabrón... Está cabrón wey... Wey... E incluso aquí wey... O sea... Incluso aquí está... Está... Está lleno... De... De ese tema wey... Es... Yo lo he visto muchas... Muchas veces... Y con... Con muchos familiares... Y la chingada wey... Este... Está bien loco wey... Que... Ahorita que platicas todo ese desmadre... Uno por lo general a veces no se da cuenta de... De... De cómo son las... Las cosas en... En realidad wey... Te voy a poner un ejemplo bien estúpido wey... Yo siempre... O sea... Yo siempre había dicho de que... Wey... Es que siempre dicen de que no... Que al gato lo envenenaron y la verga... Y yo decía de que... Wey... ¿Quién se va a poner a envenenar un pinche gato wey? O sea... No puede haber gente que... Que por malicia envenene un vato wey... A un gato wey... Y total conocí a... A una persona que me dijo... Es que mi mamá envenenaba gatos y yo... ¿Qué hablo de verga? ¿En esto wey? De que sí wey... O sea... Hay de todo wey... Hay de todo wey... Nada más que como uno vive en una pinche burbujita wey... No se da cuenta de todas las cosas que hace la demás gente wey... No wey... La neta... La neta wey... O sea... Sin entrar mucho en el tema... Porque pues no... O sea... Yo de morro me tocó vivir y ver un chingo de cosas wey... Yo creo que por eso también decidí salirme wey... Y agarrar una lira y venirme a Monterrey... Ah wey... Este... Y cambiar mi vida wey... Porque hace rato que me dijo esta vez... Si no deciras otra cosa wey... O sea... Si no tocaras wey... Que sea... O sea... Pues nada te estuviera muerto a lo mejor o matamos a los wey... No mames... A veces... ¿No sabes qué pedo? Sí wey... O sea... ¿Qué ves que este pedo como que nos salva de un verbo de cosas no? O sea... Como que nos... No como que te salve sino que como que... Por ejemplo yo... Yo que... Yo que agarré la guitarra wey... Me brinqué muchas cosas wey que no me interesaron wey... Que no tuve que experimentar ni tuve que estar viendo ver que pedo wey... Este pedo y ya... Y luego wey aparte me acuerdo una vez wey... Que ahí donde nos llevábamos en mi casa... Eh... Una vez no me acuerdo que que había... Que íbamos para la isla del padre... Creo que era un Spring Break wey... Era un Spring Break unas semanas antes... Estaba toda la pinche raza wey... De aquí de Matamoros y todo el mundo en la isla... Y llegó Javier y Kiko... Y... Y los papás de Kiko tenían una Suburban... Y estos wey los agarraban y nos íbamos a ir en la Suburban... Allá a la isla wey a caernos... Ajá... A un deapo y la madre... Creo que cumplen ellos un compa... Algo así wey... Y yo tenía... Enfrente de mi casa y había unos vecinos wey... Obviamente bien cagapalos como siempre wey... Más grandes que yo... Los vasos tenían en un radio wey... Escuchaban todo el pedo... Ajá... Y siempre avisaban wey... Avisaron de que wey... De que... Eh... Riché... Riché... Guarda, sal wey... Que pedo... Wey... Un vato ahí a la vuelta... Wey... Un vato ahí a la ciudad... Y de que nada wey... Y era vuelta de mi casa wey... Si wey... O sea... Y eso fue... Dos, tres, cuatro veces... Da wey... Te pegó de la realidad... Así de la nada... Bien cabrón wey... Bien cabrón... Entonces... Señores... Si su hijo empieza a tocar un instrumento... Y no se lo quieren comprar... No mamen... Cómprenselo... Porque le puede salvar la vida... Les puede... Les puede brincar un chino de paso wey... Mi caso X... Pero hay muchos casos de mucha raza... Que sí wey... O sea... No sé... Sí wey... O sea... Da cabrón... Sí... Segunda pregunta... ¿Cuáles son los acordes de cada martes? Cada martes es... En re... Pero el re... Que es... Eh... Re... Mi... Re mil a re... Re mil a re... Muy bien... Si eran emos... O puro pedo... No wey... Pues no... No wey... No... Hasta donde yo sé no wey... Que la... Que la pinche raza te... No quiero decir nomás... Pero que la raza wey... Te catalogue... Que no sepa... Bien que pedo... Te catalogue... Y otra cosa... Que no estén bien informados... No... Que dicen menos que era una banda de punk rock... Era punk... Bueno... Y cuando el... Y cuando el... No sabe... Y cuando el efecto perfecto... Wey... Cuando el efecto perfecto... No... No era emo wey... O sea se bajó Drop D y ya... Pero no hay ninguna rola wey... Con gritos... Y no nada... Yo no sentí ninguno de discos así emo... Yo tampoco wey... O sea esta alternativa... Es que así es que... Es que es lo que te digo... La raza no sabía wey... Le decían emo a todo wey... Es que era una... Era una moda... Que luego se acoplaron... Muchas... Muchas bandas no... Sí... Sí... Después hubo bandas que ahí se pintaban... Y se acababan de las notas... No notas siempre fue... Straightforward... Punto... Punto... Pero es que estaba hasta 39... Y todas las bandas que eran emo wey... Sí... Sí no... Y llegaron muchas bandas con esa... Con esa bandera... Sí había bandas mexicanas también de emo... Estaba Termo... Estaba Sat Breakfast... Pero les decían emo wey... Sí wey... Les decían emo... ¿Qué defectos usaron para Defecto Perfecto... Y en especial para cada martes? Oye la gente mama cada martes... Cada martes me mama... Creo que es una rola favorita del... De... En verde se rola wey... Este... ¿Tú qué defectos usaste? Me acuerdo que usamos mucho Line 6 wey... Line 6... El peazo madre verde... El delay... El amarillo también lo usábamos... El del E4... Pero no wey... El Defecto Perfecto wey... Hasta ahorita creo que es el de los discos más exitosos de División... Porque así nos dieron un disco de oro... Y se ganó la MTV y la chingada... Pero hicimos tres sesiones de guitarras wey... Hola Yamaha México... Horrible wey... Saludos Yamaha México... Saludos Yamaha México... Saludos Yamaha... Hicimos... Tres sesiones de guitarras... La primera fue así de que wey... Estaba en el... No... Y la segunda y hasta la tercera ya fue de que vamos a regrabar y estupir este pedo wey... Porque no hay camino... No lo veíamos wey... Y grabamos un chingo de guitarras... Capas y capas y capas y capas de guitarras... Ya el último wey... Borramos unas... Pero ya el último conseguimos un mesa wey... Y nos salvó también... Con madre... Si wey... O sea... Era un sonido... O sea es que realmente el sonido que nosotros... O sea... Teníamos bien claro el sonido que nosotros queríamos... Que ese disco lo hicimos... Que ese disco lo hicimos con Mauricio Terracino... Hicieron preproducción con Mauricio... Hicimos pre... Y nos servió un chingo porque Mauricio nos puso a tocar con click wey... No cabrón... Y el wey si si si... Si traía... Pero... El wey... Musicalmente estaba en otro viaje... Claro... El wey... Pues... Mucho grunge y ese pedo... Si le gustaba el metal... Pero no como nosotros... Si... Este... Que de hecho cuando fue ese pedo... Ese wey andaba en sus trips... Y me recomendó dos o tres librillos... Y después yo le recomendé dos o tres bandillas de metal... Y el wey ya se empezó a clavar más en el Stone Rock... Y todo ese pedo... Ajá... Qué loco... ¿Cuándo vuelvan a Matamoros? Espero ir pronto wey... Me voy a ir a chingar unos tacos wey... Oye están buenos los tacos de Matamoros... Los mejores tacos de México... La verdad si wey... Al Chile... Yo creo que todos deberíamos ir... Yo también quiero ir... Juntos... Yo también quiero ir... Vamos... Este... Pepi es paga dice... Si yo si pago... Bajar y tocar los pedales... Si es... ¿Cuándo... ¿Cómo va el nuevo álbum? ¿Alguna colaboración? ¿Qué esperar? Nada... No hay colapso... Si es que siempre preguntan eso... No wey pues que no... No... O sea... Es una pinche pregunta enorme... Álvaro... 115... Neta pregunta cosas... Interesantes wey... Neta wey... No es que... Es que... Te acaba de decir Richie... Que no sirves para entrevistar... No es cierto... No no... Es que lo... Lo de los collabs a veces... También es como mucho trip wey... Entonces ahorita también... Ahorita también creo que División... Está como en un pedo de... De renacimiento... Porque también... Las... Rolas nuevas... Pues están un poco más prendidonas... Cosas que no hemos hecho desde hace un chingo... Prendidas como... O sea... Más este... Más... Más rockeronas... Más rockeronas... Está más prendidón... Está chingón... Está... Tienen sus baladas como quieran... Eh... De esta rola está ahí una... Mi tempo... No hay ninguna balada... Ok ok... O sea... Para que no más grabamos cuatro... Pero están... Están tan chingonas las rolas... Eh... Pero no... Collapse no wey... Oye... Iba a ver un disco de colaboraciones... Wey... Esto es una de esas... Iba a ver un disco de colaboraciones... ¿Quién? Con chingo de raza wey... Y sin ensayamos por ese disco... Pero nunca se hizo... ¿En raza como quién? Perdón... Perdón por la pregunta... Pues... Creo que nos íbamos... Íbamos a ver la forma de poder invitar a... A... David Somers y así... Pero no pasó... No pasó... Vergas que loco... Fue idea... Wey... Estaría bien verga escuchar a David Somers... Cuando dice minúscula wey... ¿Sabes quién es David Somers? No saben quién es David Somers... Digo... Fue como algo de tantas... De tantas cosas que... Que haces y a lo mejor... Soy un tonto... Eh... ¿Cómo se llama? No, no, no... No son tontos... Están morros... Es a lo mejor como... Algunas de esas cosas que... Digo... Es un ejemplo... ¿No? O sea... Como ese tipo de trips... A lo mejor... Sí me acuerdo que ensayábamos dos, tres rolas... Pero nunca... Nunca pasó... Y que también de esas partes de esas rolas... Se convirtió en fronteras... Ya... De hecho... Mi pregunta personal... ¿El disco favorito tuyo? Y no digas que el nuevo wey... Todos dicen que el nuevo... Todos lo que... Lo que... No... ¿Disco favorito antes de que saques el nuevo wey? ¿De edición minúscula? Sí... No sé wey... Está cabrón... Está mejor esa respuesta... A que el nuevo... El nuevo está bien verga... No, pues el nuevo todavía no es ni verga... Todavía no acabamos falta falta... No sé... Oye... Y por ejemplo... Por ejemplo... ¿Bandas favoritas? ¿Tuyas? Bueno... Me acabas de decir ahorita la primera wey... Pero... ¿Más? ¿Más bandas favoritas? Ah... Chingos wey... De punk rock... Pues me gusta todo... O sea... No todo... Pero sí me gusta... Siempre me gustó mucho el trip... No rockabilly... Pero sí el trip greaser wey... ¿Neta? Sí... O sea... Siempre me gustó un chingo social distortion... Cabrón es... Ya los vi por fin wey... Social distortion es como... Como... Digo... Me gusta un... Cabrón... Todo el trip... Sex Pistols... Ramones... The Clash... Obviamente wey... Me gustó mucho el hardcore wey... De Washington... Minor Threat... Neta... Lo amo... Me dices que te gustaba también el death metal sueco... Está... Está... No wey... El death metal sueco está wey... Me... Wey... Me ha hecho muy feliz... Neta... Sí wey... O sea... Perder metal melódico... El nuevo... El del dos milero... Ya... Bueno... Fue el late 90's 2000... De que... Soulwork in flames... Es que... Dr. Kiddler está con madre... Pero es que Soulwork... Sí se mamó... Esos guitarristas wey... Arkenemy wey... Arkenemy wey... Nada más... Witches of Sin... Y de hecho los vi wey... Los vi... Hubo un Ozfest... Y después hubo una fecha... En McAllen había un lugar que se llamaba... La Villarreal... Ya no existe wey... La Villarreal Convention Center... Ahí tocaba desde Pantera wey... Hasta Slayer... La maldita vecindad... Y la verdad... Y de las últimas tocadas... Que fui ahí... Fui a ver un festival wey... Que era Chados Fall wey... Y tocó Chados Fall... Chados Fall... In flames... The haunted... Arkenemy... The black dollar murder... It dies today... Increíble wey... Creo que es cual dices... Se llamaba... Offfest... Como día offfest... Wey brutal wey... Pero neta... Si wey... No mames... O sea... El metal me... Me hace... Súper pinche feliz... Yo lo que estaba notando en el primer disco wey... De que... Inclusive la ecualización... O sea... Los riffs dije... No... O sea... Y aparte la selección de las guitarras... O sea... Tú que mamas... Espy... O sea... Dije... ¿Por qué wey? Y dije... Ah ya... De hecho... De hecho wey... Para Extrayendo Casa... Hicimos... Grabamos con... Con dos Les Pauls... Con una que tenía Javier... Que una vez se la robaron wey... Que estaba con esa guitarra... Que también por aquí está en el Monterrey... Se las ha probado tres veces wey... No me chingo de ese... No... Este... Ya la prefieron ajustar y todo... La pinche raza wey... Gente... La raza no puede ver que traigas cosas buenas... Esa guitarra Javier estaba chingona wey... Era una Les Paul Standard... Tabaco Burst... Mamalona... Este grabamos... ¿Mande? Esa la prestó y se la robaron... Si... Algo así... Se la prestó a alguien... Otro vez y se la robaron... Este... Esas dos... Creo que era un JCM 800... Y otro Marshall... Pinche raza lacra wey... Con eso wey... O sea... Con eso grabamos... Lo peor del mundo wey... Es un pinche ratero wey... La cabrón... Como decíamos... Si hay raza que roba a sus papás... Ni modo wey... Pues digo... Cada quien trae sus pinches demonios en la cabeza... Pero ya también morder manos... Está el cabrón... Y así cínicamente está el cabrón... Si wey... Y del metal... Si wey... No mames de que... Después yo tuve mi primera ISP wey... Después de Extrañando Casa... Me acuerdo que fuimos a Los Ángeles... Cuando apenas iba a salir el disco... Y me compré una ISP Eclipse morada... Wey... No mames... Qué buen color eh... Es que... Traen a cabo 100 vergas... Y aparte wey... Gibson es so usado toda mi vida... Y me mama... Me encanta... No pero... ESP wey... Pues te hace tocar otra cosa wey... Sí... Cambia todo el pedo... Es que sí es wey... O sea... Cambia todo... Desde... Creo que desde cuando la ves wey... Como se siente... La agarras... Lo que puedes tocar wey... Me acabo... Acabo de armarme una LTD... Y les contaba hace rato... Que estaba sacando ahí... Los solos de Dimeback... Tengo que poder... Aunque esté bien cabrón... Y con la ESG no se puede... Y con la pinche LTD... Pues si la avances wey... Es como si agarras otro instrumento... Cuando cambias... A veces de marca... Tan drásticamente... No wey... Wey... Yo lo he sentido ese pedo wey... Sí... Sí... Exactamente... Como que tienes que aprendértelo otra vez... El bracito y todo el pedo... No... Sí... Sí... Exacto... A mi me pasó eso con ellas... O sea... Siempre toqué con Ibañez... Y todas esas cosas... Y luego... Agarras una Fender... Y es diferente... Y es otro... Y luego de que... Ay... Está muy brilloso... Inclusive las distorsiones... Y cómo agarras la... Sí... Pues saca el puente para sostenerlo... Y... Ya te adaptas... O sea... Sí... 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 Tú te ecualizas wey... O sea... Tú agarras tú el JCM... Y tú ecualizas... Siempre pongo todo... Un compa... Que es un... Neto sí fue un muy buen consejo... Muy buen consejo... Eh... Bolly... Bolly... El famoso Bosco... También crees en Bosco... Mi compadre Bolly... Ese wey... Pues... También en el momento de ser músico... Pues también fue mucho tiempo... Guitar Tech... Y fue... Eh... Andaba con raza... En el escenario... Staff... Y lo que sea... Y uno me dijo... Wey... Tú nomás pones todos en cinco... Y de ahí empiezas... Sí... Y claro... Y me lo dijo hace un putazo... ¿No? Este... Y siempre procuro hacer ese pedo... Y de ahí empezar... Digo muchas veces... Los marches están muy agudos... Todo el trébol... Se lo... Es que hay gente... Hay mucha... Mucha gente... Que piensa que... Que un músico... A lo mejor de tu calibre... Wey... Llega... Y ya nada más se pone a tocar... Wey... Pero... Por eso te pregunto ese pedo... Tú... Tú agarras el ampli... De que no... Grabes... Medios agudos... Y la chingada... Sí... No... Todo... Sí... Siempre... Todo... Cada detalle... No... No... No más porque sí... A veces... No... O sea... Es imposible a veces... Wey... Tú tener tu trip... Claro... Pero por mí... Si yo pudiera estar solo... Siempre ahí... Wey... O tener una guitarra... Que cambiara sola de algo... Y tocar cosas... Pues sí... Wey... Así es... Y más cuando tienes... Es guitar tech... Que te roba... Y le dices... No me no mames... Eres guitar tech... No robes... No es culero... No es culero... Y menos... Y está cabrón... Porque también hay mucha raza... Que pues... Digo... Hay mucha raza... Que también... Como nosotros... División que viajamos... Nosotros... Cinco o seis... Y son... También chingos de staff... Mucha raza... También calen ese pedo... Wey... Y está cabrón... Que... Que... Que pues... Digo... También no se trata... De... De que todos sean así... Wey... Ni nada... Pero... Pues tocó este cabrón... Y así... Y también nuestro propio staff... Wey... O sea... Nuestra raza... Wey... José Luis Doblado... Que es el ingeniero de audio... Que es una reata... Wey... Piche... Gándalo... Eso... Wey... Eso... Se pusieron la camiseta... Porque si es algo muy cabrón... Es algo... Es una mamada... Nos están robando... Una pinche... Cualquier cosa... No... O sea... Eran cuatrocientos... Veinte mil pesos... De instrumentos... Vaya... En todo... Independientemente... De lo que cueste... Es tu herramienta de trabajo... O sea... Con eso... Con eso... Que te gusta... Wey... O sea... Tú que eres muy fan... De los Les Pauls... Wey... Que no sé... Una Les Paul... Tuya... Es como si a mí me robaron... Una... Una TV... Wey... Que tengo... Como que... No mames... Wey... Como... No lo voy a poder... Muchas veces... La raza me ha metido... En sabrías en qué pedo... Entonces... Mejor... Wey... Mejor... Nosotros... Nos... 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 Nos aplicamos en poder recuperar las cosas... Wey... Sí... Tevimos... O sea... Estuvimos... Todos en putiza... Wey... Moviéndole... Hasta que se pudo... Wey... Este... Y ya... Pero si fue... No... Pero no está chido... Wey... Sí... O sea... Mejor digo... Wey... Ocupo lana... Wey... Préstame dinero... Traigo un pedo... ¿No? Ya... De que debo dinero... O sea... Enfermó mi mamá... O embarazó una morra... O me quieren matar... No sé... Wey... No... No sé... O sea... Mil cosas... Wey... Claro... Préstame lana... De que debo la tarjeta... O... No sé... Lo que sea... Pero tú no tenías pedos... Con ese cabrón... O sea... Tú no... No es... No tenían odio... Entre tú y... Y la persona... No... 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 No había red flags... No... Realmente... El ambiente... El ambiente de división... Que mucha raza no lo hace... Wey... Nosotros... Estamos... A veces... Cuando... Cuando nos toca un camerino... O dos... O con los que sea... Estamos todos juntos... Wey... Y la misma raza come... Todos estamos juntos... Desde el staff está ahí... Hay muchas razas que... Sin camar... Nada... Wey... Porque también... Mi respeto es por todo... Pero hay raza que... Hay vocalistas de bandas... Que tienen... Ellos un pinche camerino... Ajá... Que hay una madre... Vas a tocar... Wey... O sea... De que... Si no... Si no... Si no... Es una pinche película de Hollywood... No me la ames tampoco... No eres pinche... O sea... María Félix... María Félix... María Félix... O sea... Entonces... Sí... Eh... Sí... O sea... Digo... Eh... Qué mal pedo... Qué chido que se recuperó todo... Raza... No... No roben... No se droguen... Perdóname... Y ha sido el único detalle que has tenido... O sea... Con alguien que has trabajado... Eh... Eh... Sí... Ha sido de las... Únicas veces... Pasan cosas... No... Pasan cosas que de repente un wey... De que no pudo volar... Y te cancela... Y tienes que conseguir a alguien más... Mil cosas... Pero sí de que te chinguen... Es la única... De repente se te aparece... Se aparece un capo... Un cable... O puedes decir... Ok... Pero ya de repente agarrar pinches... Cuatro guitarras... Y los bajos... Y empeñarlos... No... 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 Ojalá mañana despertara y todo... Hubiera sido un pinche sueño... Está bien cabrón... Cuando te pasa algo así de que... Güey... Estoy soñando... Güey... Yo en un momento dije... Güey... Neta, neta... Estoy soñando... Porque hubo un momento que... El vato dieron con el vato... Y después se peló... Güey... El vato se los peló en la... Qué... Un desmadre... Güey... Dije... No hombre... Este pedo... Neto... Por favor... Que sea una pinche rosa de Guadalupe... Quiero despertar... Neta... Ya... O sea... Y realmente... Cuando... Cuando ya... Cuando... Cuando me dijeron estos güeyes... No me emputé... Me dio risa... Dije... Y me dio risa... Me dio risa... Me dio hueva... El trámite... Güey... Cuando salió el comunicado ahí... Güey... Pues... No sabía a quién contestarle... Chingue... Que también no tenía tantos followers... Pero... Chingue raza... Güey... Eso es lo que me da hueva... Que se preocupe la familia... Güey... ¿Sabes? Mis jefes... Mi hija... Güey... Mi hermana... De la familia aquellos güeyes... Que todos entras a... Se mortifican... Güey... O sea... Te atreves a ese güey... Otra vez... Está cabrón... Está bien cabrón... Que chingue su madre ese vato... Sí... I'm sorry man... But you fucked it up... Fuck your mother... No... Ya hay un chingo... Y no güey... O sea... Digo... Como que era... La raza... Nos apoyó un putazo... Y ahí... Ahí todavía está en Facebook... Todo el pedo... Qué bueno... Qué bueno que se recuperó todo... Sí güey... Hay que dejarle una canción de metal... De que a la parálisis de sueño... A la brujería... Al pinche... Al roguero... Sí... A las drogas... A las drogas... Y a los tacos de... De Matamoros... De Matamoros... De Trepa güey... Uf... Vamos a despedirnos... Alguien quiere hacer una pregunta... Antes de irnos... Quieres decirnos algo... No tú... Uriel iba a hacer una... No, no te quedas... Uriel... Claro que sí... Claro que sí... Gracias... Sí... Dale a la Uriel... Por favor güey... Bueno... Te iba a... Te iba a preguntar... De todos los discos que has grabado... Cuál ha sido la mejor experiencia... O sea... De que uno que digas... Este pinche disco... Me mamó un chingo grabarlo... Pinche experiencia chida... Perfecta... Defecta... Defecto perfecto... Hombre... Ninguno de los tres... No te gusta estudiar... No... No... Sí güey... Pero... Digo como... Hijo no sé güey... En todo este... Todos han estado cabrón... Creo que los... Los... Los más... Simbólicos y memorables... Y los que sí significan algo bien cabrón... Estrellando casa... Defecto perfecto... A huevo... A huevo... Digo... El Sirenas yo no estuve... Es un disco bien pasado... De Lanza güey... Es un discaso güey... Los dos... Pero esos dos discos... Si es como va en... Está en un género... Ya después división... Maduro y cambió... Pero extrañando casa... Y defecto güey... Los dos en ambas... O sea... Como en ambos... Mundos paralelos... Estuvieron bien cabrón... Hay algo que quieras... Aconsejarle... Las nuevas generaciones de músicos... Que vienen... Por delante... Eh... Pues lo de siempre güey... Que se claven en... Tocar güey... Y no en como... Se ven... Perdón... No... Eh... Él ya está guapo... No va a estar... Sí... Es que hay raza que hace clave... Que no... Oye güey... No me ves que la imagen... ¿Cuál imagen güey? De que haces más rolas... O sea... Más rolas... De que... Eh... Digo... No tienes que ser músico... Bien chingón... Pero sí tener como... Pues una idea clara... De lo que quieres güey... ¿No? Entonces... Claro... Pues digo... Lo que le puedo recomendar a la raza... Toquen güey... Toquense güey... Toquense güey... Toquense... Si tienes tu compu... Que ya todos... Todos tienen compu... Interfaces... Y tú... Grábate... Toca... Toca... Ensayas chingos... Con tu banda solo... Estás tocando... Tocajando... Y que te sientas triste... Que le den un seguimiento... Vaya... Todo siempre toca... Claro... Toquen y no roben... Toquen guitarra y no roben... Toquen... No roben... Y que se droguen... Algo así... Ah... Está con mal... Bueno... No estoy muy seguro... Este... Tóquense... Este... Robense... Droguense... Droguense... Ya empezamos... ¿Alguna otra pregunta... Para mi buen Richard? Sí... Este... Mencionas que tienes... Proyectos aparte de... División... ¿No? ¿No te es difícil... Como que... El estar como que al 100... En cada proyecto... O sea... Si son varios... Eh... Pues no... Mira... Porque son cosas muy diferentes... Por decir... El proyecto este... Que estoy haciendo... De la bandita de metal... Pues apenas va a empezar... Y no sé qué voy a hacer... No sé qué voy a pasar... Lo vamos a hacer... O sea... Yo... Quedo grabar a lo mejor... Unas 3 o 4 rolas... Y ya... Ver qué pedo... Y empezar como a ver qué trip... Entonces... Y mis otros proyectos... Que son... Lo de la cocina... Y la gastronomía... Pues es muy a la par de División... Pero realmente... Este año... Eh... Si quiero enfocarme... Un poco más... En... En... Obviamente en División... Y... Y obviamente en hacer algo... Eh... Gastronómico... Pero solo... Ya no quiero tener socios... Eh... No quiero... Solo como el águila... No güey... Pues es que muchas veces... Es que nada más una... Es como hacer una rola... Como hacer una banda... Tú tienes bien claro güey... Nada más lo que quieres... Eh... Sí güey... Desde lo que cocinas... De donde quieres estar... De donde como quieres que se vea... Desde... Todo... Entonces güey... Prefiero como... Como... Digo... No batallo... Si tenía un chingo de cosas... Y propuestas... Y madres... Que estaba agarr... Dije... Voy a agarrar todo... Pero este año... Al inicio... Dije... ¿Sabes qué güey? Yo... Abrí varias razas güey... Y dije... ¿Sabes qué güey? No puedo con todo... O sea... Voy a agarrar dos, tres... Que son las que tengo más claras... Que... 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 Que los tengo aquí... Y ya... Pues... ¿Tú quieres preguntar algo... Algo de allá güey? No... No... Yo lo pregunto ahorita... Ah... 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 Perdón... Bueno pues... Bueno yo tengo una última pregunta... No... Ya... Ya... Se acabó... Se acabó todo güey... ¿Qué? ¿Qué? Yo pregunté... No dijiste nada... Se chingó... Así es... Yo iba a decir algo... Pero ya la cagué así... No te creas güey... No te creas... ¿Cuáles son tus...? Bueno no si te creas... No te creas... No te creas... No no ya... Ya me noqueas... Bueno nada ya... ¿Cuáles son tus papitas favoritas? ¿Mis papitas favoritas? ¿Así de botanitas? Sí... Sí... Ay cabrón... Creo que los doritos... Pero los gabachos... ¿Cuáles son los... Nacho cheese... Ok... Con bean dip... No hombre calla tú... Uff... Me voy a callar de hecho... ¿Es lo más favorito güey? ¿Dónde? Pokémon favorito güey... No conozco los Pokémon... Yo tampoco... Este... Ah... Hay que... Algún día nos tengas de comer... Bueno... De ahorita que decí este... Mega Man... Mega Man favorito... No los conozco... Me acuerdo del azul... Del juego... No sé cómo se llama... Ok... Bueno pues... Entonces este... Podemos esperar... Un pinche barbecue... Un Pepit Music... Ah sí güey... Sí... ¿Tienes pato o sí? Sí güey... Tenemos aquí... Tenemos allá... Tenemos arriba... Un día invíteme... Hacemos un tragadero machín... Puta madre... Qué chingón güey... Sin pedos... Güey... Es un pinche... Honor... Sí 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 sí... Tenerte aquí en el programa güey... Porque neta... Eres uno de mis pinches guitarras favoritos... Gracias... Eso es... ¡Uuuuuh! Güey... Y chingo gracias a ustedes güey... Güey... No mames... Está con mal estar... Si ven que estoy volteando para allá güey... Estoy pajareando... Porque estoy viendo las guitarras güey... O sea... Estoy desde que... Es el público... Es el público... No hay otro pinche lugar mejor en la vida... Más que un cuarto lleno de guitarras... Ah güey... Eso y un asador afuera... Está bien verdad... ¡Uuuuuh! Y pues... Con madre güey... A todos güey... Chingo de gracias güey... Por la entrevista güey... Por la Cheves güey... Por tenerme aquí güey... Güey... A la raza güey... Busquen Pepi's Music... Neta el lugar está bien verga... No es la tienda común y corriente... Que esperan ver de instrumentos... Aparte... El cuarto de ensayo... El cuarto de ensayo... El cuarto de ensayo... Vengan a Pepi's... De repente cosas... Ahí güey... Tienen ahí una pinche... El espolgo... O sea... Vengan aquí güey... Allá tienen un SG... Tienen cosas mamalones... Vengan aquí güey... Dense un rol... Hay un chingo de pedales... Güey... Mil gracias... Muchas gracias a ti güey... Vamos a... Vamos a... A despedirnos... Empezamos de allá... Hasta acá... Hasta luego... Pero... Tienes que decir tu nombre... Ibai... Ah... Tienes que decir tu nombre... Ibai... Ok... Alisa... Bye... Nada... Sirviente de Pepi's... Ibai... Edson... Ibai... Perdóname... Alisa... Ibai... Sirviente de Pepi's Music... De... Mi señor... Ibai... Yo soy Edson... Ibai... Chico basado... Sobre Svair... Richie... Paz... Muchas gracias Richie... Muchas gracias a todos... Por venir... No... A mi pie... Yo no... Yo... Yo estoy enojado... Yo estoy enojado... No te enojes güey... No te enojes güey... Todo está chido güey... Eh... ¿Quieres preguntar? Este... Bueno... Gracias a todos por ver... El capítulo este... La verdad... Es que... Estuvo... Súper pasado de lanza güey... Este... Bye... Bye... Woooo... No te enojes... 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 No te enojes...